Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, yo. Naruto. 7 días para la boda. Capítulo 127. Mi objetivo es el mismo que el tuyo. Naruto habló, buscad la verdadera paz. Y ahora mismo tengo un buen plan. Primero recluta algunos ninjas poderosos como nuestra herencia. Entonces comienza a capturar a la bestia con cola, ya sabes, ¿por qué estos grandes países se atreven a ir a la guerra con tanta confianza? Eso es porque tienen bestias con cola, pero ¿y si nosotros dominamos estas bestias con cola? Entonces no nos convertiremos en villanos. Susurró Yaiko. ¿Entonces matarás a inocentes? Preguntó Naruto. Por supuesto que no. Dijo Yaiko apresuradamente. Eso no es todo. Naruto puso los ojos en blanco. Si Yaiko se rascó la cabeza, así fue, mientras su intención original siguiera siendo la misma, no tenía miedo en absoluto. Al pensar en esto, Yaiko de repente se puso alegre. Resultó que sus pensamientos anteriores eran estrechos y los pensamientos de Naruto eran ideas realmente grandes. En primer lugar, incorporar a todos estos poderosos ninjas a la organización Xiao puede aumentar la fuerza de nuestra organización Xiao. En segundo lugar, podemos observar a estas personas poderosas y no dejar que hagan cosas malas. A continuación, utiliza personas poderosas para capturar a la bestia con cola y luego controlarla. Que todo el mundo ninja nos tema. ¿Crees que se atreverán a luchar en luchas internas? Naruto entrecerró los ojos y dijo. Después de hablar, los ojos de todos mostraron una mirada de adoración. Esta es la conducta que debe tener un buen líder. Naruto. Decidí. Renuncia al puesto de líder de la organización Xiao. De aquí en adelante. Eres el líder de la organización Xiao. Dijo Yaiko emocionado. Bueno. Naruto solo pudo aceptarlo con vergüenza. Pobre de mí. Accidentalmente mezclado con el líder de la organización Xiao, dices donde tiene sentido. Timbre. La organización Xiao se estableció inicialmente con éxito. Din. Miembros detectados. Naruto, Conan, Obito, Yaiko, Nagato, 5 personas. Timbre. Recompensa. 500 monedas. Timbre. Saldo del anfitrión. 11,3 millones de monedas. Después de que Naruto escuchó el mensaje en su cabeza, las comisuras de su boca se elevaron ligeramente. Sin embargo, no dejó entrar a Eijue. Parece que este tipo, Eijue, todavía no se preocupa por sí mismo. Desde que Eijue se descubrió a sí mismo, ha desaparecido por completo. Es como si nunca hubiera salido. Pero no importa, es mejor que este tipo no aparezca todo el tiempo, ahorrándose así perturbar sus planes. Entonces Naruto, ¿ya tienes un plan? ¿Cuántas personas vas a inscribir? Preguntó Yaiko, rascándose la cabeza. Tengo que venir 4 o 5 más. Naruto chasqueó la lengua. Kakuto, Feidan, Deidara, escorpión de arena roja, pez fantasma, kaki seco. Impresionante. En realidad fue investigado con tanta claridad. Es digno de ser un discípulo lo que le gusta al maestro Silaiye. Dijo Yaiko con admiración. Xiaonan no solo se sorprendió un poco cuando escuchó esto, sino que estas personas no eran miembros de la organización Xiaonan en el futuro. Demasiado por ahora. Naruto sonrió. Broma. Un millón de monedas de oro por una cabeza. Todo es dinero. Yaiko, te doy un mes para unificar la tierra de la lluvia, después de todo, este será nuestro campamento base en el futuro. HMM llevé a Xiaonan para que pisara el punto primero. Dicho. Está bien, Xiaonan, puedes cuidar mucho de nuestro hermano menor menor en el camino. HMM, Xiaonan bajó la cabeza, su rostro un poco carmesí. Al ver esta escena, Yaiko mordió levemente la lengua, luego tocó a Nagato y susurró. Xiaonan, ¿qué pasa? Enamorado. Nagato dijo seriamente. Después de que Xiaonan escuchó las palabras de Nagato, inmediatamente se sonrojó. ¿Como quién? Yaiko se quedó atónito y luego preguntó chismoso. Dañar. ¿Quién más? Nuestro hermano menor. Nagato dijo. No sabes, ese día, nuestro hermano menor abrazó a una hermosa princesa, un héroe perfecto para salvar la belleza. Mientras hablaban, los dos empezaron a murmurar. Van, van. De repente, el puñetazo de Conan y los monstruos murmurados aplastaron las cabezas de Nagato y Yaiko, y luego se fueron de aquí enfadados. Naruto chasqueó la lengua y dijo. ¿Qué? No los molestaré, hermanos, para que recuerden el pasado, me retiraré primero. Regresé en un mes. Después de eso, Naruto también se fue rápidamente de aquí. En ese momento, solo Nagato y Yaiko permanecían aquí. Pobre de mí. También es bueno que Xiaonan pueda encontrar un hogar para toda la vida. Yaiko suspiró sinceramente. ¿Sí? Nagato dijo seriamente. Además, nuestro hermano menor es realmente bueno. Por cierto, ¿qué pasa con Anso ese tipo? Preguntó de repente Yaiko. Todavía está flotando en el cielo. Dijo Nagato. Eh. Los ojitos de Yaiko se llenaron de grandes dudas. Hermana mayor Xiaonan vamos, te llevaré a la tierra del agua para jugar en el agua. Naruto se paró frente a la puerta del dormitorio de Conan y dijo con una sonrisa. Espérame unos minutos, dentro de la habitación, la voz de Xiaonan llegó suavemente. Naruto se encogió de hombros impotente. De ninguna manera, tienes que dejar que las chicas se vistan bellamente. Después de todo, el actual Xiaonan tiene solo menos de 20 años. Espera un minuto. Sistema. Tráeme un vestido azul. Unos segundos más tarde, apareció una delicada caja de regalo en la mano de Naruto. Tok, tok. Naruto llamó cortésmente a la puerta. ¿Qué ocurre? Preguntó Xiaonan. Te doy algo. Dijo Naruto. ¿Eh? ¿Qué es? Conan, asomando la cabeza, luego miró a Naruto. Eso es todo. Naruto le entregó la caja de regalo que tenía en la mano a Conan. ¿Qué es? Xiaonan sintió curiosidad. Ropa. Naruto se rió. Xiaonan asintió y luego tomó la caja de regalo. Después de trabajar durante más de media hora, Xiaonan abrió la puerta de la habitación y luego salió con la cara roja. Fue perfecto. Como un ángel. Naruto elogió sin dudarlo. Después de todo, es hermoso. En este sentido, Naruto nunca mentiría. ¿Cómo? ¿Encaja? Naruto se acercó a Minami y miró a Nan, que parecía una mariposa azul frente a él. Encaja perfectamente, dijo Xiaonan con la cara roja. Eso es bueno. Naruto sonrió y luego tomó la mano de Conan sin dudarlo. Hermana mayor Xiaonan, vámonos. MMM. La cabeza de Conan asintió obedientemente y miró a Naruto con un sentimiento indescriptible en su corazón. Es como una emoción, pero es como algo más. En resumen, Naruto la secuestró en tal aturdimiento. Naruto miró a Xiaonan a su lado y no pudo evitar chasquearse la lengua. Ahora es el jefe de la organización Xiaonan, ¿verdad? Así que trae un asesor contigo, ¿no hay problema? Justo y razonable. Pensando en esto, Naruto asintió, así es. Justo y razonable. Dos días después, los dos llegaron a Mist Shadow Village de la Tierra del Agua. Justo después de entrar a Mist Shadow Village, Naruto despidió al doble de madera. En los últimos días, su fama se ha vuelto cada vez más famosa. Está casi al nivel de todos, de todas las edades. Naruto-kun. ¿Cómo has llegado hasta aquí? De repente, una voz agradable llegó a los oídos de Naruto. Mirando hacia atrás, en la calle, Teruni caminaba hacia él con una sonrisa en su rostro. Ups. Olvídate de esta barba incipiente. El camino secreto de Naruto no es bueno. Teruni y Conan chocan, Nima. Tú mismo, este va a ser un ritmo genial. Cuando los dos se reúnan, ¿se convertirá en un campo asura? Naruto no pudo evitar tragar, no había pensado en eso antes. Piense que ahora soy el jefe de la organización Xiaoh. Entonces es normal tener un asesor secretarial o algo así, ¿verdad? Naruto-kun, ¿quién es ella? Teruni se acercó al cuerpo de Naruto, luego inclinó la cabeza y miró a Konami de arriba abajo. Es una mujer cuya belleza no es más débil que la suya, sino en términos de figura. No está cerca de mí. Ejen, para presentarles, este es Xiaonan, es mío maestros. Naruto se rascó la cabeza y dijo. Hermana mayor. Los ojos de Saomei parpadearon y una mirada brillante brilló en sus ojos. Aunque soy un ninja errante, entré por la puerta de un maestro con mi hermana mayor y tengo dos hermanos mayores. Dijo Naruto seriamente. Lo que dijo fue hablar, de hecho era un discípulo de Silaille, y si contaba la generación, Xiaonan era de hecho su hermana mayor. Konan, su nombre es Teruni y es una ninja de Miss Shadow Village. Naruto se dio vuelta y le sonrió a Konan. Terumi, encantado de conocerte. Xiaonan inclinó la cabeza y le sonrió a Terumi. Hermana Xiaonan, también estoy muy feliz de conocerla. Terumi frunció los labios y sonrió. Dos palabras ordinarias, pero Naruto olió un toque inusual. Naruto-kun yo personalmente cocineo y Terumi se acercó a la izquierda de Naruto y tomó el brazo izquierdo de Naruto. La comida que cocinaste, ¿puedes comerla? Murmuró Naruto suavemente. En los últimos días, ha estado lidiando con cosas en la tierra de la lluvia, por lo que no lo han asesinado brutalmente. Sin embargo, su propio doble había sufrido, y Naruto acababa de regresar a Miss Shadow Village cuando se enteró por el doble. Después de estos días, es mejor vivir que morir. Yo no estoy estudiando también Terumi, apretó sus dientes plateados y susurró. Ha estado entrenando como ser un buen ninja desde que era niña, especialmente después de enterarse de su doble límite de sucesión de sangre despertado. Ese Miss Shadow Village incluso hizo todo lo posible por cultivarse. En cuanto a cocinar, ¿dónde puede hacer un arroz delicioso? Como máximo, se garantiza que la comida está muerta, en cuanto a si está madura o no, si estará negra o no, depende de la precisión de la mano actual. Media hora después, Naruto tomó a Conan y siguió a Terumi hasta la casa de Terumi. Después de venir aquí, Naruto casi regresa a la tierra pura. Este olor, Nima, como aguantó durante los primeros dos días, Naruto no pudo evitar decir. Terumi se sonrojó y dijo. Yo, sé que has vuelto, así que olvidé apagar el fuego. Naruto se sorprendió un poco, resultó ser por su culpa. Está bien, es muy importante hacer una nueva copia. Naruto lo consoló con una sonrisa. Entonces dices que la gente no lo hace delicioso. Terumi frunció su pequeña boca y susurró. Yo estoy diciendo la verdad. Le hizo cosquillas en la nariz. Tú. A Terumi le picaban los dientes y realmente quería que Naruto le diera un mordisco. Está bien, cocinaré esta comida, dijo Xiaonan con una sonrisa en su rostro. Sus habilidades culinarias son muy buenas. Ella ha estado a cargo de la cocina desde que era niña, y realmente no hay palabras sobre esa cocina. Jeje, jeje, también quiero probar el arte de la hermana mayor. Naruto sonrió y casi babeó. Naruto-kun, nunca has comido la comida de tu hermana mayor. Terumi inclinó la cabeza y preguntó con una mirada chismosa. Ejen, soy un discípulo que el maestro aceptó más tarde, así que no lo he comido. Naruto toció levemente, esta pequeña Niko también observó con demasiada atención. Oh, Terumi asintió, con un sabor inexplicable en sus ojos. En este momento, Xiaonan llegó a la cocina, miró la estufa frente a ella y suspiró suavemente aliviada, pero ha sido chef desde que era niña, por lo que todavía es muy simple hacer un deliciosa comida. Naruto-kun está comiendo su propia comida por primera vez, entonces, ¿por qué no es la primera vez que cocina para Naruto-kun? Entonces, Xiaonan está listo para mostrar sus habilidades. Uf, con un suave suspiro de alivio nuevamente, Xiaonan comenzó a cocinar en serio. Hermana Xiaonan, ¿necesita nuestra ayuda? Terumi vino a la cocina y preguntó. No es necesario, simplemente ve a la sala de estar y espera. Dijo Xiaonan con una sonrisa. Uuuh. Cuando Terumi escuchó esto, tuvo que asentir y salir de la cocina. Naruto escuchó las palabras de Conan y tuvo que asentir. No había manera, él y Terumi tuvieron que venir a la sala y esperar en silencio. Pero, Naruto-kun, ¿no te agrada tu hermana mayor? Terumi se recostó en la mesa y preguntó en voz baja. Ejen, Naruto toció violentamente, Nima se acercó y hizo una pregunta tan emocionante. Dilo, dilo. Sao-ao miró en secreto en dirección a la cocina y luego susurró. No se lo diré a tu hermana mayor en secreto. Punto 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 Naruto levantó las cejas, todos escribieron las palabras definitivamente se lo diré en secreto en sus caras, está bien. No puedo responder a esta pregunta. Naruto se encogió de hombros. Entonces haré otra pregunta. Terumi inclinó la cabeza y dijo. Mientras no se trate de Xiaonan y yo, puedo contarte el resto. Dijo Naruto con una sonrisa. El pequeño Niko todavía quiere pelear conmigo. ¿Ese Naruto-kun te gustó? Terumi puso los ojos en blanco y luego dijo con la cara roja. Naruto. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Mentira. ¿Por qué este pequeño Nisi no juega a las cartas según la rutina? Ejen, ¿cómo dices esto? Naruto toció levemente. ¿Cómo podría responder? ¿Cómo? ¿Demasiado abrupto para que te guste? Pero no puedo decirlo yo mismo. Esta Nima es una propuesta. Entonces déjame preguntarte, ¿te gusto? Naruto vino con un contracliente. Si te gusto, entonces me gustas, si no te gusto. Antes de que Naruto pudiera terminar de hablar, Terumi dijo apresuradamente. Me gustas. Terumi, ¿qué tipo de gusto es este? Naruto se tocó la nariz y una hermosa chica le dijo que le gustaba, lo cual fue una sensación realmente buena. Yo tampoco puedo decirlo, las mejillas de Terumi estaban ligeramente rojas, y luego susurró. Es solo un sentimiento, quiero estar contigo, y cuando duermo por la noche, estás tú en mis sueños. Es hora de comer. En este momento, la voz de Xiaonan llegó desde la cocina. E inmediatamente, sacó algunos platos con una sonrisa en su rostro y luego los colocó sobre la mesa. ¡Guau! Es tan fragante. Terumi se olió la nariz con fuerza y un par de ojos estallaron en llamas. Naruto miró las pocas comidas en la mesa, efectivamente, todas eran coloridas y fragantes. Hambriento. No puedo soportarlo. Naruto tragó saliva y luego comenzó a comer. Está delicioso. Conan, mirando al Naruto devorador, no pudo evitar ocultar su boca y se rió entre dientes. No solo es delicioso. Estaba simplemente delicioso. El estómago de Naruto realmente tiene hambre, además de esta comida deliciosa y picante. No lo digas, solo una comida. Cuando Xiaonan vio la apariencia de Naruto, una sensación de calidez inundó su corazón, me gusta este chico. Tal vez salga de aquí, pero durante su tiempo, yo soy suya. Pensando en esto, la cara de Xiaonan se puso un poco roja nuevamente. Pero afortunadamente, Naruto y Terumi estaban devorando la comida, sin prestar atención al cambio en la expresión de Conan. No es temprano, come y come. En los días siguientes, Naruto estuvo más relajado. Debido a que el estado actual de Naruto en Mist Shadow Village es muy alto, básicamente siempre que sean todas las tropas ninja que pertenezcan a Mist Kage Village, Naruto puede ir a dar consejos. Por ejemplo, en este momento, Naruto llegó a la fuerza asesina de Mist Shadow Village. Se trata de una enorme plaza subterránea con muchas salas secretas y lugares de entrenamiento. En ese momento, Naruto estaba deambulando por aquí. Después de todo, quiere llevar adelante su propia organización Xiao. Había una persona en esto por la que Naruto estaba muy preocupado, y ese era el Onirco de Kakiseko. Es solo que hace un tiempo, el Onirco de Kakiseko estaba en una misión especial fuera de la aldea, y Naruto vino aquí varias veces y no lo vio. Sin embargo, Naruto, el jefe máximo de la caballa de Kakiseko, ha tenido varios encuentros con él. Y ahora, si quieres aumentar tu influencia en Mist Shadow Village, entonces debes atrapar a un traidor interno. De lo contrario, ¿cómo aumentar tu influencia? En ese momento, Naruto había llegado a un pasillo oscuro. Al final del pasillo, se encuentra la exclusiva habitación secreta del fantasma globo de la montaña Sandía. Naruto sabía que este tipo era despiadado y que también era el dueño del Sakura Dao. Por lo general, está a cargo de la misión de asesinato de inteligencia de Fox Shadow Village, pero este tipo es demasiado codicioso. A menudo contaba toda la información de Fox Shadow Village a otros países grandes, por lo que cuando la caballa fantasma Kakiseko fue a una misión más tarde, descubrió este secreto. Luego regresa al pueblo y mata al fantasma globo de la montaña Sandía. Después de matar, la caballa fantasma Kakiseko se convirtió en la sucesora de la espada de caballa. Dado que Naruto ya tiene esta información, ¿por qué no usarla ahora? Después de llegar al final, Naruto inmediatamente ejerció su poder. Toda la persona era como un fantasma, directamente sumergida en la habitación secreta. El fantasma globo de Watermelon Mountain no está en su habitación secreta en este momento, por lo que Naruto eligió este momento para entrar. Cuando llegó a la habitación secreta, Naruto vio que había muchas cajas densamente empaquetadas frente a él, y todas las cajas contenían la lista de asesinos de Miss Shadow Village. Naruto miró la lista de la habitación llena, las comisuras de su boca se movieron ligeramente. No es de extrañar que no supiera que la fuerza de Miss Shadow Village era tan pobre, y que este tipo filtró a todas las personas con cabezas y rostros. Con un ligero suspiro, Naruto sacó un documento y abandonó el lugar. El fantasma globo de Watermelon Mountain tiene la misión de salir en los últimos dos días, por lo que Naruto eligió esta vez. Al salir de la base oscura subterránea, Naruto llegó a la oficina de la sombra del agua. Mi señor, ¿por qué está aquí? Yakura estaba revisando los documentos y, después de ver a Naruto, se levantó apresuradamente y se acercó a Naruto. ¿No es esto últimamente? No tengo nada que hacer. Naruto sonrió suavemente y colocó el papel en su mano sobre el escritorio de Yakura. Luego, en los últimos días, fui a la base de Fox Shadow Assassination Force y luego vi la información de este personal. Naruto miró a Yakura y luego continuó sonriendo. No, creo que esta lista se parece a la lista de ninjas asesinados en Kirikage Village. No, te lo mostraré. Sabes, al final de las tres guerras mundiales ninja, sin la estabilidad del tiempo, esta guerra continuará. Tan pronto como se pronunciaron las palabras, Naruto no dijo nada más, también quería ver cómo se desempeñaba Yakura. Después de escuchar las palabras de Naruto, Yakura rápidamente recogió los documentos sobre la mesa. Cinco minutos después, Yakura respiró hondo. La gente en estas listas todos muertos. Y recientemente, los ninjas que salieron a misiones en nuestra aldea Miss Shadow han sufrido bajas hasta cierto punto. En esta lista hay ocho de cada diez. Bueno, entonces volveré a preguntar. Naruto asintió, ¿quién está a cargo de la actual unidad de asesinato de Miss Shadow Village? Fantasma globo de la montaña sandía. El rostro de Yakura cambió abruptamente, resultó ser él. Naruto chasqueó la lengua, déjame decirte que probablemente haya más de una docena de cajas de documentos como este. El rostro de Yakura se oscureció directamente. No es bueno ser traicionado por sus propios subordinados de confianza. Las palabras de Naruto habían terminado y no quería participar en el resto del asunto. Yo solo atrapé el fantasma del pez globo de la montaña sandía, y el objetivo principal era someter a la caballa fantasma del Kakiseko. Deja el resto al tiempo. Pasaron dos días en silencio. Durante este periodo de tiempo, la relación entre Saome y Xiaonan también se volvió gradualmente armoniosa. Incluso Naruto pensó que era increíble, ¿no deberían los dos estar juntos en un campo Asura? Sin embargo, si son armoniosos, Naruto se sentirá cómodo. De todos modos, Terumi no tiene que realizar tareas ahora y entrena con Xiaonan todos los días. Luego se trata de seguirla y aprender a cocinar. La identidad de Conan es la hermana mayor de Naruto, por lo que también tiene un alto estatus en Miss Shadow Village y va y viene libremente. Ese día, temprano en la mañana, Naruto caminaba por la calle y de repente se sobresaltó. Recibe noticias del doble de la sombra. El fantasma globo de Watermelon Mountain ha regresado a la base oscura. Kamui. Naruto no dudó, ejerció directamente su poder divino y llegó a la base oscura de Miss Shadow Village. ¿Qué demonios estás haciendo? Soy tu capitán. Tan pronto como llegó aquí, Naruto escuchó un rugido. Solo vi que el fantasma pufe de Watermelon Mountain estaba siendo asediado por un grupo de ninjas del departamento oscuro. Capitán. La figura de Yacura apareció lentamente frente a él. Miró enojado al fantasma globo de la montaña sandía. Entonces dímelo tú. ¿Qué significan esos documentos en tu habitación secreta? ¿Qué documentos realmente te colaste en mi habitación secreta? El rostro del fantasma del globo de la montaña de sandía rápidamente se volvió sombrío. Parece que su secreto fue descubierto por Water Shadow. Sin embargo, está tan bien escondido que cómo puede ser descubierto por Water Shadow. ¿Será que alguien descubrió mi secreto? Esto es imposible, todos los que conocen mi secreto han sido asesinados por mí. Al mismo tiempo, la caballa fantasma Kakiseka que acababa de llegar a la base oscura para recuperar su vida también estaba observando en silencio esta escena a un lado. Como capitán de la división oscura, en realidad filtraste abiertamente los secretos del personal de nuestra aldea ninja a otras aldeas shinobi. Yakura parecía enojado. Ya no eres de Miss Shadow Village. Ya has desertado. Ja ja ja. Incluso si me revelara. ¿Qué pueden hacer ustedes conmigo? El fantasma pufer de Watermelon Mountain miró hacia arriba y se rió. Se quitó el gran cuchillo de la espalda. Un pequeño pueblo de sombras de niebla. No quiero quedarme más. Él resopló enojado. Luego blandió su gran cuchillo y atacó a Yakura. Al ver esta escena, Naruto no pudo evitar negar con la cabeza, luego la inclinó y miró la caballa Oni Kakiseka a su lado. Caballa fantasma, ¿cómo te va? ¿Algunas ideas? ¿Qué pensamientos? El Oni de Kakiseko miró a Naruto a su lado y luego dijo en voz baja. He visto a un adulto. La actual caballa Oni Kakiseka todavía se preocupa por Miss Shadow Village, así que después de enterarse de la acción de Naruto para salvar a Miss Kage Village, todavía estaba agradecido con Naruto desde el fondo de su corazón. ¿Cómo? Después de ver esta escena, ¿tienes algún pensamiento psicológico? Naruto sonrió suavemente, siéntete libre de decirlo con valentía, di la verdad. Hipocresía y mentiras. La caballa fantasma Kakiseka dijo en voz baja. No sé nada, ¿qué estoy tratando de hacer desesperadamente por este tipo de persona? ¿Para el pueblo? ¿Pero qué le pasaba al líder de la aldea? La caballa fantasma Kakiseka negó con la cabeza, con decepción en sus ojos. Entonces te haré una pregunta. Naruto asintió, si estuvieras por encima de la posición del fantasma globo de la montaña sandía, ¿harías algo como él? Por supuesto que no. La caballa fantasma Kakiseka frunció el ceño y dijo, esta cosa vergonzosa, no la haré aunque muera. Bien. Naruto sonrió, entonces déjame preguntarte de nuevo, ¿por qué no estás por encima de su posición? ¿Pero un asesino común y corriente? Esto, la caballa fantasma Kakiseka estaba un poco ahogada. Por la fuerza. Dijo Naruto, e inmediatamente después continuó. ¿Cómo? ¿Quieres seguirme? Seguirlo, mi señor. El Onikakiseko estaba un poco aturdido, era solo un ninja asesino ordinario en Miss Shadow Village. Nunca pensó que podría hacer cosas detrás de Naruto. ¿Cómo? ¿Hacerlo o no? Naruto chasqueó la lengua. Por supuesto que es bueno. El Onikakiseko parecía un poco emocionado, bromeando, ahora el nombre de Naruto es muy famoso en Miss Shadow Village. Bien. De ahora en adelante, eres miembro de mi organización. Naruto sonrió. Un millón de monedas de oro, próximamente. Genial torcido. Sin embargo, es bueno hablar con la joven caballa fantasma Kakiseka. De lo contrario, las cosas no habrían ido tan bien. ¿Organización Xiao? La caballa fantasma Kakiseka estaba un poco aturdida. Nunca había oído hablar de una organización así. Te lo explicaré más tarde. Naruto sonrió. Luego levantó su mano derecha y sacudió al fantasma pufe de Watermelon Mountain que estaba peleando con Yakura en la distancia. Y los ojos de Naruto también se convirtieron directamente en ojos de reencarnación. Plomo celestial de Vientiane. De repente, una fuerza de succión aterradora succionó directamente al fantasma globo de la montaña Sandía, y luego la palma de Naruto se movió. El gran cuchillo cayó directamente de las manos del fantasma globo de Watermelon Mountain y luego voló directamente hacia Naruto. Caballa fantasma, este es un regalo de felicitación por unirse a la organización Naruto sonrió, y la caballa Onikakiseka vino directamente hacia Naruto, extendió su mano derecha y sostuvo ferozmente la espada de caballa voladora. Sosteniendo el cuchillo grande en su mano, el rostro de la caballa fantasma estaba un poco encantado, este cuchillo parecía tener vida. Es como si me gustara a mí mismo. Gracias mi señor. Dijo Onikokakiseko mientras inclinaba la cabeza hacia Naruto. No seas adulto, llámame jefe. Dijo Naruto. Jefe. Dijo la caballa fantasma Kakiseka. ¿Cómo? El arma acaba de llegar y picó. Naruto sonrió, arriba. Mata al filtrador. ¿Sí? Jefe. Un indicio de locura brilló en los ojos de la caballa fantasma del Kakiseko, y galopó hacia el fantasma globo de la montaña de Sandía. Naruto chasqueó ligeramente la lengua, todos estos años la caballa Oni ha sido utilizada como arma por una sandía grande. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por reclutar con éxito la caballa fantasma Kakiseka, recompensa. Un millón de monedas de oro. Timbre. Saldo actual del anfitrión. 12,3 millones de monedas. Después de escuchar el tono del sistema en su cabeza, Naruto se rió. Millón. Mano. Estallido. Caballa fantasma Kakiseka. ¿Qué estás haciendo? Tú. Shuishui Duan. Madre que repara ja. Maricón. Después de algunas rondas, el fantasma del globo de la montaña de la sandía murió bajo la espada muscular Sapkón de la caballa fantasma del Kakiseko. Después de un tiempo, la caballa Oni Kakiseka regresó detrás de Naruto nuevamente. Como había decidido meterse con Naruto, la caballa Oni Kakiseka no daría marcha atrás. Naruto, realmente quiero agradecerte esta vez. Yakura se acercó a Naruto y le dijo con cara de emoción. Si no hubieras descubierto este secreto, no sé cuántos ninjas en nuestra aldea Mist Shadow habrían muerto a manos del fantasma Puffet de Watermelon Mountain. Es solo una votación a mano alzada. Naruto sonrió suavemente. Por cierto, déjame decirte algo, aprecio la caballa fantasma Kakiseka, así que de ahora en adelante, él será mi subordinado. Bien. No hay problema. Yakura asintió apresuradamente. MMM. Naruto sonrió, entonces no tengo nada que hacer ahora, Oni Fish, retirémonos. Sí, jefe. La caballa fantasma Kakiseka asintió. Después de eso, se fue de aquí con Naruto, y en cuanto a lidiar con las secuelas del fantasma Puffet de la montaña Sandía, entonces, naturalmente, era tarea de Yakura. Mediodía después, en la sala de estar dentro de la casa de Terumi, Naruto le dijo a la caballa de Kakiseka. Esta también es miembro de nuestra organización Xiao, su nombre es Xiaonan y es mi hermana mayor. Señorita Xiaonan. La caballa fantasma Kakiseka le dijo a Xiaonan. MMM. Xiaonan asintió. Caballa fantasma, no queda nada en Miss Shadow Village en este momento que pueda mejorar tu fuerza. Naruto sonrió y dijo. Nuestra base de la organización está en la Tierra de la Lluvia. Puedes ir directamente a la Tierra de la Lluvia y luego ponerte el arma de moda de la organización Xiaonan que te di y alguien te recogerá. Sí, jefe. El pez fantasma Kakiseko asintió, también sabía que si quería que ese tipo de cosas no sucedieran antes. Depende de la fuerza absoluta. Por lo tanto, la caballa fantasma Kakiseka está muy ansiosa por volverse más fuerte en este momento. Naruto tampoco fue ambiguo y compró directamente tres copias de Gnollin Organizacion Fasionable Gun directamente desde el espacio del sistema. Cálido en invierno y fresco en verano, resistente a la lluvia y protector solar. Uno de ellos era para el Kakiseko y la caballa, y los otros tres eran naturalmente para Nagato, Yaiko y Obito después de que lo trajeran a la Tierra de la Lluvia. Después de tomar estas cosas, la caballa fantasma Kakiseka se fue de aquí. Uff, Naruto se sentó en el sofá, finalmente tengo uno. Hermana mayor Xiaonan, pellizcame el hombro. H.M.P.H. Conan miró a Naruto ligeramente, pero honestamente se puso detrás de Naruto y ayudó a Naruto apretar su hombro. Disfrutar. Naruto dejó escapar un largo suspiro, este día es demasiado agradable. Y en ese momento, una silueta de repente se acercó rápidamente a los ojos de Naruto. Un par de grandes ojos del espíritu del agua se miraron a sí mismos parpadeando. Terumi, ¿qué quieres hacer? Naruto sonrió y dijo, Jijiji Naruto-kun. Decidí. Quiero unirme a tu organización Xiaohu. Terumi sonrió y dijo, Nani. Naruto estaba atónito, Nima, porque esta pequeña Niko quiere venir y burlarse. Espera un minuto. El sistema decía antes, un millón de cabezas de una persona. Pensando en esto, Naruto miró cuidadosamente a Terumi frente a él. ¿Cómo puede este gesto valer un millón? No digas nada. Cosecha. ¿De verdad quieres unirte a nuestra organización Xiaohu? Preguntó Naruto. Es mejor asegurarse de no emocionarse por un momento, luego unirse y luego querer dejar de fumar después de dos días. Definitivamente eso no va a funcionar. Por supuesto. Terumi asintió afirmativamente, luego miró a Xiaonan y dijo, La hermana Xiaonan me ha contado mucho sobre la organización Xiaohu en los últimos días. Esta organización justa. Tengo muchas ganas. ¿Sí? Naruto entrecerró los ojos y sonrió. Uh. Terumi asintió apresuradamente. Entonces sabes que si te unes a mi organización Xiaohu, lo primero es ser obediente. Dijo Naruto. Soy obediente, soy obediente. Terumi asintió y dijo. ¿En realidad? MMM. Terumi asintió vigorosamente. Está bien, te pondré a prueba. Naruto sonrió. Ven aquí, golpeame por la espalda. Después de que Naruto terminó de hablar, se acostó en el sofá. Punto 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 Terumi apretó los dientes cuando vio las acciones de Naruto. Miró a Xiaonan, quien le lanzó una expresión de impotencia. Fui a cocinar. Después de que Xiaonan dijera una palabra, huyó aquí. Terumi llegó al lado de Naruto con un giro y luego lo golpeó con fuerza. ¿Cómo? ¿Está bien la fuerza? Terumi dijo con los dientes apretados. Está bien. Naruto dijo. Bueno, un poco más ligero. ¿Eh? ¿No almorzaste? Es un poco más pesado. Un poco más ligero. Diez minutos después, Terumi estaba casi loca. Justo cuando estaba a punto de estallar, Naruto inmediatamente se sentó y luego dijo seriamente. Señorita Saomei, felicidades por haber completado la auditoría y evaluación. A partir de ahora serás miembro de nuestra organización. ¿Eh? Terumi parpadeó. ¿Estuviste de acuerdo? ¿Sí? Naruto asintió. Eso es prácticamente todo. Terumi frunció los labios y sonrió, y toda la ira que antes había estado enojada se disipó. Entonces Naruto-kun, que descanses bien aquí, iré a ayudar a la señorita Xiaonan. Después de eso, ella se alejó rebotando. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por solicitar con éxito a Saomei Yu. Recompensa. Un millón de monedas de oro. Timbre. Saldo actual de acogida. 13,3 millones. Naruto no pudo evitar reír después de escuchar el tono del sistema. Efectivamente, puedes contar el dinero. Entonces, si tú lo dices, ¿no te subirías al caballo tú mismo? Frote de flores. ¿Es tan fuerte? Timbre. El recluta debe ser muy fuerte o tener un futuro sólido para determinar el éxito. Frío, el sistema le dio un tono a Naruto. Naruto se encogió de hombros, todavía despreció a la gente común. Además, ahora hay muchos ninjas fuertes en este periodo de tiempo. Hay muchos de ellos solo en Konoha. En ese caso, ¿no iría a Konoha a ver una obra de teatro? Pensando en esto, Naruto empezó a pensar. Hiraiya ya había viajado por todo el mundo en ese momento y Naruto probablemente no pudo encontrarlo. Orochimaru también estaba estudiando la inmortalidad en la base de investigación subterránea de Konoha en ese momento. Después de la Segunda Guerra Mundial de Tsunade, debido a la sepsis, no apareció en absoluto durante las Tres Guerras, y ahora la dirección específica de Naruto no está muy clara. Sin embargo, si trabajas duro, es posible que puedas encontrarlo. En ese momento, en la aldea de Konoha había gente de la generación de Kakashi, y quedaban algunos poderosos. ¿Gente del clan Uchiha? Naruto se chasqueó la lengua, o un gran homnívoro. Todo recogido. Y elige un pollo. Los quiero todos. Mientras sea un problema pequeño, no me negaré a acudir a aquellos que puedan volverse grandes en el futuro. Además, el propósito final de la organización Xiao que está creando ahora es bueno. Después de tomar una decisión, Naruto estaba listo para actuar. Sin embargo, antes de ir a Konoha, reunió a todo el equipo original antes de hablar. Después de todo, aquellos que estaban en el elenco original siguen siendo relativamente fáciles de reclutar. Después de descansar en la aldea de Mist Shadow durante unos días, Naruto decidió la siguiente misión. El ninja explosivo de Iwaii de Villaje. Deidara. Naruto abandonó la aldea de Mist Kage con Terumi y Conan, y ahora abandonó la tierra del agua. Naruto, Naruto-sanma, ¿a dónde vamos ahora? Terumi tomó el brazo derecho de Naruto y miró a izquierda y derecha. Oye, Terumi, un poco más de convergencia, ¿cómo se siente como si nunca hubieras salido por la puerta del fondo? Dijo Naruto poniendo los ojos en blanco. Es realmente la primera vez que la gente se va lejos. Terumi hizo un puchero y dijo. Antes de salir de la aldea para llevar a cabo una misión, la vez más lejana solo llegué a la frontera de la Nación del Fuego. Bueno. Naruto se encogió de hombros, casi olvidando que se trataba de Terumi de Hirls Generation, no el futuro de Mizukage. Nuestro próximo objetivo es hacer crecer nuestra organización Xiao, por lo que la próxima persona que será reclutada es de Dara de Yanjin Villaje. Dijo Naruto con una sonrisa. Pueblo Iwaiide. Terumi se sorprendió un poco, pero no siguió preguntando más, mientras permaneciera al lado de Naruto, en cuanto a otras cosas, no se molestó en pensar en ello. En Yanjin Villaje, en una celda gris, un chico de cabello naranja estaba maldiciendo y diciendo algo. Anciano. Date prisa y déjame salir. Bien. Ustedes ni siquiera saben qué es el arte. Bien. Date prisa y déjame salir. Soy solo un niño. Bien. El chico de pelo naranja aulló. Su voz miserable continuó resonando en la celda oscura, pero el ninja de Iwaii Villaje que la custodiaba no le prestó atención al adolescente. Bueno, esta es la séptima vez que lo encierran hoy, ¿verdad? Sí. Escuché que esta vez foló directamente dos casas. Es solo que se puede escuchar vagamente la conversación de los guardias. Deidara se sentó aburrida en el suelo. Pero, esta gente no sabía lo que era el arte. Bien. El arte es una explosión. Es el tipo de escenario definitivo que persigue un momento. Ah. Vegetorio. Date prisa y déjame salir. Pensando en esto, Deidara volvió a gritar. En ese momento, una sombra furtiva apareció de repente frente a la puerta de la celda. Deidara. No ladres. Dijo coquetamente una niña de pelo corto. Tierra oscura. Hermanita menor Kurotsuchi, ¿estás aquí para salvarme? Después de que Deidara vio a Kurotsuchi, dijo apresuradamente. Salvarte. Deja de soñar, estoy aquí para reírme de ti. Kurotsuchi miró a Deidara y luego dijo seriamente. Deidara. Punto punto punto. Puz jaja. De repente, una voz estalló en carcajadas. Deidara y Blackheart se miraron. Kurotsuchi. No estoy sonriendo. Deidara. Yo tampoco me estoy riendo. Terumi. MMM. Estoy riendo. Eh. La repentina aparición de la voz realmente asustó a Kurotsuchi y Deidara. En ese momento, un vórtice espacial apareció repentinamente frente a la puerta de la celda. E inmediatamente después, tres figuras aparecieron lentamente frente a Deidara y Kurotsuchi. Después de que apareció Naruto, miró al pequeño Shota frente a él. Esta pequeña mirada arrogante es el derecho de Deidara. Es solo que Naruto miró la apariencia de Deidara, y se estima que no tiene ni 10 años, ¿verdad? No sé si es bueno o no. Luego, Naruto fijó su mirada en la niña vestida de rojo junto a Deidara. No es esto Tierra Negra. Naruto miró a Kurotsuchi, que ni siquiera era una loli, y no pudo evitar chasquearse la lengua. ¿Tú quién eres? Cuando Kurotsuchi vio esta escena, sus piernas temblaron de miedo. Incluso su voz tembló un poco. Terumi se agachó y dijo con una sonrisa. ¿Qué chica tan linda? ¿Qué tal si sigues a tu hermana? Yo no. Kurotsuchi no pudo evitar dar dos pasos hacia atrás, y aunque había miedo en sus ojos, también había un toque de determinación. Hermana. Hermana. Iré contigo. Tómame. Bien. Dijo Deidara de repente. Oh. ¿Quieres ir con nosotros? Pero esta vez vinimos a llevarnos a nuestra hermanita. Terumi se puso de pie y luego dijo con fingida vacilación. Hermana, llévame. Ella no sabrá nada, tendré más cosas. Bien. Dijo Deidara apresuradamente. ¿Entonces qué vas a hacer? Terumi frunció los labios y miró a Deidara. Hago arte con arcilla. También puedo hacer explotar mi arte. Bien. Cuando Deidara escuchó las palabras sobre su arte, una expresión de orgullo apareció de repente en su rostro. Está bien, te lo prometí. Terumi asintió. Felicitaciones, Deidara. De ahora en adelante, serás miembro de nuestra organización Xiao. Uh. Deidara asintió apresuradamente, con el rostro emocionado. Ejem. Naruto tosió suavemente. Esta es Miyu quien está compitiendo consigo mismo por un trabajo. Oh. Terumi se dio la vuelta. Le hizo un gesto decía Naruto y luego susurró. Grande soy poderoso. Impresionante. Naruto arqueó las cejas. Gracias a que el que encontró era el mejor con el que lidiar. De lo contrario, se habría visto así. Si intentas toparte con Xiao Duofei Duan, esas dos personas son maestros completamente no violentos ni cooperativos. Deidara es el mejor tonto entre esta gente. Naruto llevó a Kane a la jaula y dijo con una sonrisa. Deidara, bienvenido a la organización Xiao. Mientras pueda salir de aquí, me uniré a cualquier organización. Deidara está realmente un poco loca en esto estos días. Bien. Naruto asintió. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por reclutar exitosamente a Deidara. Recompensa. Un millón de monedas de oro. Timbre. Saldo actual del anfitrión. 14,3 millones de monedas de oro. Después de escuchar el sonido rápido del sistema en su mente, las comisuras de la boca de Naruto se elevaron ligeramente. Un millón de monedas de oro, una vez más. Oh sí. Naruto, esa niña se escapó. Minami se acercó al oído de Naruto y dijo en voz baja. Está bien. Naruto sonrió. Kurotsuchi. Ella siempre estuvo atrapada en la organización Xiao, ¿verdad? Además, ella es solo una niña. Vamos, estamos listos para salir de Yanjin Village. Naruto miró a Deidara y luego dijo. Después de hablar, usó un poder extraño para atravesar directamente esta sólida jaula. Sí, pero tengo algo para ir a casa a buscarlo, es mi bolsa de arcilla ninja. Dijo Deidara rápidamente. Bien. Naruto asintió. E inmediatamente, los cuatro abandonaron juntos el lugar. En ese momento, Kurotsuchi ya se había alejado corriendo y luego corrió directamente hacia la residencia de su abuelo. Cinco minutos después, llegó sin aliento a la puerta de Onoki. Van, van. Kurotsuchi llamó a la puerta y luego gritó vigorosamente. Abuelo. Unos minutos más tarde, Onoki abrió la puerta y cuando vio que era Tierra Negra, Onoki mostró una mirada amable. Resultó ser Tierra Negra, ¿qué pasa, tan tarde sin dormir? Kurotsuchi dijo apresuradamente lo que acababa de suceder. Después de escuchar esto, el rostro de Onoki también cambió un poco. Podría ser que un hombre y dos mujeres fueran agentes traicioneros enviados por otros poderes. ¿El objetivo es Deidara? Pensando en esto, Onoki dijo rápidamente, Tierra Negra, ve a buscar el OS, yo iré tras el primero. MMM. Kurotsuchi tampoco fue ambiguo, asintió y rápidamente se fue de aquí. Justo en este momento, hubo una explosión repentina en la distancia. Auge. Un edificio se derrumbó directamente. Naruto miró a Deidara frente a él atónito, y el rostro de Deidara también estaba lleno de presunción. ¿Cómo? Manda más. Mi poder artístico no es malo, ¿verdad? Bien. Deidara sonrió. No está mal, eres un SHHH. Naruto sonrió, originalmente lo había acompañado a buscar su bolsa ninja de arcilla. Como resultado, Nima hizo estallar directamente su propia casa. Y decir que es arte. Naruto originalmente quería mantener un perfil bajo, pero si se ve así, será difícil mantener un perfil bajo. No tengas miedo, jefe. Si esta gente se atreve a poner en desventaja al jefe. Les haré saber qué es el arte. Dijo Deidara en voz alta. Vamos. Naruto se encogió de hombros y luego planeó irse de aquí. En este momento, una figura negra apareció repentinamente sobre el cielo, y la figura se acercaba cada vez más. Al final, Onoki se puso delante de todos y flotó en el aire. ¿Quién eres? ¿Por qué atacaste mi aldea Yamjin? ¿Y por qué te llevas a Deidara? Onoki miró a las pocas personas de abajo y luego dijo con una expresión majestuosa. Timbre. Activa misiones de desafío especiales. Misión. Derrota la misión del desafío de las cinco sombras. Requisitos de la misión. Derrota a una sombra y recompensa un millón de monedas de oro. Naruto estaba un poco aturdido y después de escuchar el tono del sistema, no podía caminar. Este viejo vale un millón. Además, las cinco sombras desafían la misión. Ahora las cinco sombras, Okage Wave Feng Shinen, Thunder Shadow Wai, Butter Shadow Yakura, Tokage Onoki, Wind Shadow Raza. Todo es dinero. A Naruto ya no le falta nada, solo falta de dinero. Después de todo, su objetivo son 100 millones. Xiaonan, Sao Meiju, primero llevada a Deidara en dirección a la Tierra de la Lluvia. Naruto se volvió tranquilamente y les dijo a los dos. ¿Qué pasa contigo? Preguntó Xiaonan con cierta preocupación. A mí. Naruto sonrió. Después de vencer a este viejo, iré a alcanzarte, ten la seguridad, dame 10 minutos es suficiente. Pero, Conan, todavía un poco incómodo, Naruto. No lo estés, date prisa, tal vez tu velocidad no sea tan rápida como la mía. Naruto sonrió. Xiaonan y Terumi ya no dudaron y rápidamente se fueron de aquí con Deidara. Onoki sobre el cielo originalmente quería perseguirlos a los dos, pero en este momento, Naruto apareció de repente frente a él, haciéndolo incapaz de pasar. Viejo Onoki, tu objetivo soy yo. Naruto miró a Onoki sobre el cielo e inmediatamente sonrió de buena gana. Ahora, Onoki no es una persona en absoluto a los ojos de Naruto, sino un millón de monedas de oro. Tushu. Núcleo geocinético. Onoki selló sus manos e inmediatamente realizó descaradamente ninjutsu. Con el uso de Tsuchihutsu, la tierra bajo los pies de Naruto continuó hundiéndose. Y Onoki sobre el cielo está orgulloso. Pensé que era un oponente difícil, pero no esperaba que ni siquiera pudiera seguir mi propio movimiento. Luego, continuó manipulando estas rocas y se estrelló contra el pozo profundo en el medio. Auge. El enorme pozo fue enterrado directamente. Al ver esto, Onoki suspiró suavemente aliviado. Onoki, parece que cuando eras joven, tu fuerza no era muy poderosa. De repente, una voz temblorosa vino detrás de Onoki. Onoki parecía sombrío y rápidamente se dio la vuelta. Frente a él, Naruto estaba intacto. Cuando escapaste. El rostro de Onoki cambió. Ni siquiera lo noté. Este hombre es un rival feroz. Pensando en esto, Onoki ya no se atrevió a subestimar a Naruto, y su figura inmediatamente retrocedió, poniendo una distancia entre él y Naruto que pensó que era segura. Naruto bostezó y dijo. Onoki, todos tenemos prisa. Vaya directamente al gran movimiento, porque planeo resolverlo con el siguiente movimiento. Después de escuchar las palabras de Naruto, Onoki inmediatamente se enojó. Bien. Me obligaste. Después de hablar, rápidamente selló la huella. Polvo. El arte de la eliminación del origen. Un cono blanco apareció de repente en las manos de Onoki. Luego se lanzó ferozmente en dirección a Naruto. Un pilar de luz blanca brilló directamente sobre el cuerpo de Naruto. Onoki vio que Naruto no se movía, y su rostro de repente mostró alegría. Ja ja ja. Realmente pensé en lo poderoso que era, como supe que estaba tan invicto. Justo cuando las palabras de Onoki cayeron, una voz juguetona volvió a sonar. Yo, yo. Realmente pensé que realmente eras tan poderoso, entonces era un plato así. Onoki pareció repentino. ¿Qué? No muriste. De ninguna manera. No es ninguna broma estar en el polvo. Mientras acierten sus propios trucos, ya sean personas u objetos, se dividirán en estados atómicos. ¿Cómo podría este tipo seguir vivo ahora mismo? Debo haber tenido alucinaciones auditivas. Justo cuando Onoki se consolaba, Naruto salió lentamente de la columna de luz. Al mismo tiempo, un par de ojos también se han convertido en ojos caleidoscópicos de chakra. Sharingan. Eres del clan Uchiha. Onoki parecía un poco sorprendido. Naruto no se molestó en explicar, y luego sacudió a Onoki con fuerza hacia el cielo. Al mismo tiempo, los ojos de Naruto cambiaron una vez más, convirtiéndose en ojos de reencarnación que irradiaban color purpura. Lomo celestial de Vientiane. Onoki sobre el cielo de repente, perdió el control de su cuerpo. Luego se balanceó y voló hacia Naruto. Naruto miró en la dirección central de Iwaii de Villaje, y luego las comisuras de su boca se curvaron ligeramente. Onoki, ve hasta el final, no lo envíes muy lejos. Después de hablar, Naruto cerró de golpe el poder del ojo de la reencarnación. Señal celestial de Shinra. En un instante, la aterradora repulsión golpeó directamente a Onoki, y toda su persona salió volando directamente boca abajo como una bala de cañón. Y el objetivo está directamente en Janjin Villaje. Caramba. Naruto suspiró dos veces, miró a Onoki sobre el cielo y luego sonrió. ¿Cuento esto como dejar volar a Onoki por un tiempo? Dos minutos después. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión Earth Shadow Challenge y ganar un millón de monedas de oro. Timbre. Saldo actual del anfitrión. 15,3 millones de monedas. Después de escuchar el tono del sistema, Naruto se sintió aliviado. No espere a que el sistema juzgue que no ganará después de haber volado con Onoki, entonces no sería un problema. Ahora que había completado la tarea y ganado dinero, Naruto no se molestó en quedarse más aquí. Entonces, Naruto dio tres pasos y dio dos pasos hacia adelante para alcanzar a los tres de Conan. Antes de que Naruto pudiera dar dos pasos, notó una silueta azul sobre el gran árbol no muy lejos. Y Conan, quien también descubrió que estaba expuesto, saltó del árbol con la cabeza gacha y luego se acercó con cuidado al lado de Naruto. Después de todo, en lugar de irse de aquí como pretendía Naruto, envió un doble de papel con Terumi y Deidara. Naruto miró a Conan, como un niño que había hecho algo mal, con la cabeza gacha y las manos juntas un poco nerviosamente. Xiaonan, gracias. Dijo Naruto en voz baja. Después de que Xiaonan escuchó las palabras de Naruto, su cuerpo tembló ligeramente. ¿Eh? No se culpó a sí mismo. Levantó la cabeza y miró a Naruto, con profundo amor en sus hermosos ojos. Tonto. Naruto sonrió y asintió suavemente con la nariz de Xiaonan. Hay una hermana mayor tan estúpida preocupada por mí, ¿estoy dispuesto a enojarme? ¿Quién te hizo mi hermano menor? Xiaonan sonrió y dijo un poco en broma. Por cierto, hermana mayor Xiaonan, enviaste un doble de papel para llevarse a Terumi y Deidara, ¿verdad? Preguntó Naruto de repente. Bueno, ¿qué pasa? Conan, mirando a Naruto con cierta duda. Oye, oye. Naruto sonrió. Nada, nada, simplemente parece que nos llevará mucho tiempo alcanzarlos. ¿Eh? ¿Por qué? Xiaonan parpadeó, un poco confundido. De acuerdo con su velocidad actual, se estima que podrán alcanzar a sus doppelgangers de papel en media hora como máximo. Lo descubrirás más tarde. Naruto sonrió. Al mismo tiempo, Conan, un doble de papel a cientos de kilómetros de distancia, abandonaba rápidamente la tierra con Terumi y Deidara. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no te has puesto al día todavía? ¿Fue atrapado por ese viejo? En una cueva, dijo Terumi un poco loca. Ella y Deidara, así como el doble de papel de Conan, habían estado descansando aquí durante casi medio día, pero como resultado, los cuerpos de Naruto y Conan no se habían puesto al día hasta ahora. Por lo tanto, esto tampoco pudo evitar hacer que Terumi comenzara a pensar de mal humor. No te preocupes. El doble de papel Xiaonan habló. Si el cuerpo es atacado, el avatar desaparecerá. Justo después de que terminó de hablar, de repente se convirtió en una mariposa de papel en el cielo y se esparció por el suelo. ¡Puaj! Terumi gritó. Se acabó, debo haber sido atrapado. ¡No! Voy hacia ellos. Dijo Terumi con una mirada firme. No lo estés, con mi fuerza, puedes pensar con los dedos de los pies, ¿perderé? En este momento, apareció un espacio de remolino frente a Terumi, e inmediatamente las figuras de Naruto y Conan salieron de él. ¿Estás bien? Después de que Terumi vio a Conan, Naruto, se sintió aliviado. Luego dijo con cierto resentimiento. ¿Es tan difícil tratar con ese viejo? ¿Por qué lleva tanto tiempo? Aquí la gente que sufre tiene miedo. Ejen, este anciano es realmente muy poderoso, uní fuerzas con Xiaonan para luchar duro durante tanto tiempo para derrotarlo. Naruto tosió levemente. Jipang Xiaonan también asintió, ajá. Está bien, entonces vámonos. Dijo Terumi. MMM. Después de que Naruto terminó de hablar, todos salieron a la carretera nuevamente. Después de enviar a Deidara a la Tierra de la Lluvia, Naruto planeó continuar buscando a los miembros de la próxima organización Xiao. Y luego, Naruto fue a buscar al tipo que podía administrar mejor el dinero, Kakuto. Mediodía después, Naruto y Conan llevaron a Terumi y Deidara a la Tierra de la Lluvia. Pronto encontró a varias personas de Nagato. En este momento, la base de la organización Xiao está en la base. Nagato, Obito, este es nuestro recién llegado. Naruto miró a Obito y Nagato y luego dijo. Hola, seré Deidara, eh. Deidara se acercó a Obito y Nagato y les dijo con una sonrisa. Deidara Uchiha se encogió de hombros impotente, sabía que este Deidara era un completo alborotador. No mires su apariencia inofensiva de humanos y animales, es un dolor de cabeza hacer que las cosas sucedan. Lo mismo ocurrió con la expresión de Nagato, los recuerdos del futuro que ambos desbloquearon, naturalmente sabían que este Deidara te mostraría su obra de arte en todo momento. También me gusta divertirme de vez en cuando. ¿No parece que te gusten mucho los dos hermanos como yo? Dijo Deidara un poco tímidamente, y luego sacó un poco de arcilla de su bolsa ninja. Luego jugueteó con su mano y, unos segundos después, aparecieron en su mano dos pájaros de arcilla blanca. Dos hermanos, venid. Esta es mi obra de arte para ti. ¿No es bonito? Este es mi regalo para mis dos hermanos. Deidara se acercó a Obito y Nagato y les dijo seriamente. Vete a la mierda. Nagato y Obito gritaron enojados al mismo tiempo. Obito, obra de arte, ¿también nos da el poder de reunirnos? Obviamente estás explotando arcilla. Obito, Nagato, y él te lo dejará a ti. Naruto se rascó la cabeza y dijo. Entendido, jefe. Obito y Nagato se miraron y dijeron impotentes. Oh, sí, esta también es miembro de nuestra organización Xiao, una recién llegada, su nombre es Terumi, es una ninja de dos sangres del reino límite. Naruto se inclinó y expuso a Terumi. Jeje, mi nombre es Terumi, la asesora personal de Naruto-kun. Terumi sonrió y dijo. Obito y Nagato de repente mostraron una mirada de entiendo, entiendo. No se preocupe, jefe, definitivamente capacitaremos bien a nuestros recién llegados. Obito dijo esto y miró a Deidara, que estaba a su lado. MMM. Naruto asintió. Por cierto, aprendí sobre la caballa fantasma Kakiseka, y ahora la caballa fantasma Kakiseka también se está entrenando frenéticamente para mejorar su fuerza. Y su objeto de entrenamiento es Yaiko. Después de todo, la fuerza de Yaiko realmente necesita algunas mejoras, de lo contrario, se detendrá en Shang-Nin como máximo. Después de dejar al chico problemático aquí, Naruto tomó a Terumi y Conan y continuó en el camino de reclutar talentos. En el camino, Naruto no tenía prisa y acompañó a las dos mujeres a recorrer las montañas, jugar en el agua y entrenar de vez en cuando. Entrenando con Conan, entrenando habilidades físicas y entrenando ninjutsu con Terumi. Una semana después, la frontera del País del Fuego. Es un pequeño pueblo decadente. El pueblo parece haber estado deshabitado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, un Okasa está muy iluminada. Este es el intercambiador de oro. Es la organización mercenaria en el mundo Okage. Puede venir aquí para emitir una orden de búsqueda clandestina y alguien vendrá a reclamar su misión. Cuando alguien más completa una tarea, usted paga una tarifa, así de simple. Bajo la inducción de Naruto, ya había enviado un rastro. Este tipo probablemente acaba de hacer una fortuna y ahora está intercambiando dinero frente a él. Naruto tomó a Conan, Terumi y entró en la cabaña. Una vez dentro y después aquí. Las personas formadas por ninjas rebeldes y ninjas fugitivos pusieron sus miras en los tres de Naruto. Los tres eran todos yunxiao negro y rojo con sus disfraces, pero la mayoría puso sus ojos en Xiaonan y Terumi. Algunos incluso sangran por el hará. Desagradable. Sao Meiju no pudo soportar las miradas de estas personas y no pudo evitar tomar un sorbo. Pero esta escena emocionó aún más a estos traidores. Matarlos a todos. Naruto inclinó la cabeza y les dijo a Conan y a Terumi. Bien. Terumi y Conan asintieron al mismo tiempo. Naruto caminó hacia el sótano sin pensar en sí mismo. Detrás de él, de repente hubo gritos miserables uno tras otro. Te digo que te atrevas a mirarnos a mi tía y a mí. Disolver. El arte de resolver monstruos. Ah. Baile de papel. Ah. En un momento, todos estos ninjas murieron a manos de Terumi y Conan. En ese momento, Naruto ya había llegado al sótano. En el sótano vacío solo había una persona, un hombre con una máscara y sentado en un taburete largo. A su izquierda hay una caja de seguridad abierta y dentro de la caja hay un paso de dinero. Se oyeron gritos desde arriba, pero él no se inmutó. Contando hábilmente el dinero. Naruto miró a Kakuto. Las comisuras de su boca no pudieron evitar temblar. Realmente un fanático del dinero. En este momento, después de resolver la rebelión anterior, Xiaonan y Terumi también bajaron las escaleras. Después de que Xiaonan volvió a ver a Hiaodu, su rostro se volvió un poco antinatural. Naruto también notó esto e inmediatamente sonrió. Jeje, hermana menor Xiaonan, ¿recuerdas los 600 mil millones de hechizos de detonación? Naruto se inclinó hacia el oído de Conan y dijo. Yo, Xiaonan movió la boca y bajó la cabeza un poco avergonzado. Jaja. Naruto se rió. Pobre Kakuto. Ahora estoy tan emocionado de contar el dinero, si tan solo supiera sobre eso. Se estima que ni siquiera el renacimiento de la sociedad se salvará, ¿verdad? Kakuto, un ninja fugitivo en Takiiden Villaje. Naruto se acercó a Kakuto y le dijo a la ligera. Después de que Kakuto escuchó la aldea oculta de Taki, detuvo el movimiento de su mano, levantó la cabeza para mirar a Naruto, frunció el seño y dijo. ¿Quién eres? Nací en Takiiden Villaje, y nadie en este mundo debería poder saberlo, porque fue hace décadas. Mi nombre es Naruto, el líder de la organización Xiao, y ahora te unirás a mi organización Xiao. Naruto sonrió y dijo. ¿Organización Xiao? No interesado. Dijo Kakuto en voz baja. No se trata de si estás interesado o no, se trata de que yo te deje unirte. Naruto sonrió suavemente. Oh. Las cejas de Kakuto se fruncieron profundamente. Está bien si me dejas unirte, derrótame. Hablando de esto, una fiereza brilló en los ojos de Hiaodu. Todavía tiene mucha confianza en su fuerza. Además, su truco es muy poderoso. Entonces pelea. Naruto sonrió. Después de hablar, los cuernos frente a él levantaron directamente sus puños derechos, e inmediatamente se estrellaron contra la cara de Naruto. Tushu. Súper endurecimiento. Al mismo tiempo, la mano derecha de Kakuto se volvió directamente negra, lo que hizo que el poder sobre su puño derecho aumentara una vez más en más de diez veces. General. Naruto levantó su mano izquierda y casualmente bloqueó frente a él. Los puños se tocaron y un viento fuerte y aterrador se abrió de golpe. Todo el sótano tembló. En este momento, Hiaodu solo sintió como si se hubiera estrellado contra una placa de acero, e incluso su puño le dolía un poco. Rápidamente se distanció de Naruto. No es bueno. Mi dinero. Cuando todos los cuernos se dan la vuelta y quieren recuperar el dinero, vi que Terumi ya había tomado la caja en sus manos. Jejeje, ¿quieres que te devuelvan tu dinero? Mientras derrotes a Naruto-kun, te lo cambiaré. Terumi sonrió. E inmediatamente, tira de las piernas de Xiaonanse y corre. Por el momento, solo Naruto y Kakuto quedaban en el sótano. Ustedes vinieron preparados. Kakuto estaba furioso en ese momento. Ese es el dinero que tanto te costó ganar. Son diez millones. Ahá. ¿Cómo decirlo? Naruto se rascó la cabeza, para ser honesto, no esperaba que Terumi se llevara el dinero de Kakuto. Sin embargo, esto está bien, Kakuto también peleará consigo mismo con todas sus fuerzas a continuación, ¿verdad? Dije que no planeé esto, ¿lo crees? Naruto se encogió de hombros y dijo. Creo que eres un fantasma. Kakuto rugió, tenía los ojos rojos e inmediatamente galopó hacia Naruto. Mudun. Mata de espinas. Las comisuras de la boca de Naruto se levantaron ligeramente, e inmediatamente sus manos se sellaron, y Mudun ninjutsu fue liberado directamente. ¿Qué? Kakuto esquivó por poco el ataque Kidunjutsu de Naruto. Su rostro gradualmente se volvió sombrío y luego dijo en voz baja. Resulta que tú también eres el dueño de Muduan. Tu Mudun me recuerda a un hombre que luchó conmigo. Él es el ocaje original. Mil pilares de mano. Maricón. Naruto no se contuvo y se rió. Él sonrió de todo corazón. ¿Qué te ríes? Kakuto gritó enojado. No es nada, es solo que vi la famosa escena y me emocioné un poco. Naruto sonrió e inmediatamente preguntó. Esto no está bien. Senjukuma es un hombre conocido como el dios ninja, y si luchaste contra él, no deberías estar vivo. Tú. Los ojos de Giaodo estallaron ferozmente y luego dijo. De todos modos, acabo de pelear contra él. ¿Cómo lo entregaste? Preguntó Naruto. Yo aparecieron gotas de sudor en la frente de Kakuto, y luego dijo con fuerza. Simplemente luché contra él y me retiré por completo. ¿Qué pasa? Ah, claro. Naruto asintió. Estuviste a 800 millas de distancia y lanzaste un shuriken al doble de madera entre los mil pilares de mano, y luego te escabulliste. Tú cómo lo sabes. La expresión de Giaodo de repente se volvió enojada y su rostro era extremadamente malo. Es mi secreto. Y es el más secreto de mis secretos. ¿Cómo supo esto este tipo frente a él? De ninguna manera. Tienes que matar gente. Ranura. Realmente falso. Naruto también estaba atónito, el propio Nima lo dijo casualmente. Cuando Naruto lo dijo antes, no lo creyó. Como resultado, ¿realmente lo admitiste? Ah. Mi secreto fue revelado por ti. Ah, ah, ah. Te mataré. Kakuto rugió enojado. Quiere morir ahora mismo. Este secreto, Nima en realidad fue revelado. Gritar. ¿Por qué no callas a Rao-su? Naruto sonrió. En el Dun. Parte del dragón de madera. Naruto se golpeó las manos descaradamente. Un enorme dragón de madera surgió del suelo. Luego ató directamente el cuerpo de Kakuto. Y toda la casa de cambio de oro subterránea también explotó directamente debido a la aparición del dragón de madera. Auge. El enorme dragón de madera rompió directamente la gran atadura y corrió directamente al suelo. Y Hiaodu ya estaba firmemente atrapado por el dragón de madera en este momento. También hay una extraña succión unida al tronco del dragón de madera, que lentamente está devorando el chakra del cuerpo de Kakuto. En ese momento, Conan, que estaba esperando afuera, y Terumi también se acercaron al lado de Naruto. Al mirar a Hiaodu, que estaba firmemente atrapado por el dragón de madera, las dos mujeres dieron un suave suspiro de alivio. Tiró la toalla. Kakuto bajó la cabeza y dijo. Si no puedes vencerlo, no puedes vencerlo y él no dirá mucho sobre esto. Bueno, ya que admites la derrota, de ahora en adelante serás miembro de nuestra organización Xiao. Naruto sonrió. E inmediatamente, desbloqueó el World Dragonar y soltó todos los cuernos. Kakuto movió ligeramente su muñeca y luego fijó su mirada en Terumi detrás de Naruto. Ahora que me uní a su organización, ¿puedo devolver mi dinero? Kakuto tragó su saliva y dijo. Son 15 millones. Se requirió mucho esfuerzo para ganarlo. Hiaodu, no seas tan mezquino. Terumi abrazó la caja de efectivo que tenía en la mano y luego dijo con seriedad. Este es el costo de unirse a la organización. Ornz está estupefacto, Nima, me uní a tu organización, ¿deberías darme dinero? ¿Cómo fue al revés? No. Este es mi dinero. Date prisa y devuélvemelo. Dijo Kakuto enojado. Este es dinero para la construcción organizacional y se lo guardaré. Terumi se escondió detrás de Naruto, luego asomó la cabeza y dijo. Jefe, usted habla de este asunto. Las comisuras de la boca de Kakuto se torcieron violentamente y luego miró a Naruto. ¿Cómo decirlo? Naruto chasqueó la lengua, de acuerdo con lo que Miyu dijo es correcto, este dinero debería ser tu regalo para mí. ¿Cómo? Los cuernos quieren llorar sin lágrimas. Plantar esta organización sea usted mismo y sin mencionar que el arduo trabajo para ganar algo de dinero se acabó. No te deprimas, habrá un momento para que ganes dinero en el futuro. Naruto dio un paso adelante y le dio unas palmaditas en el hombro a Kakuto con una sonrisa. Kakuto respondió débilmente y luego dejó de hablar. De ninguna manera, ¿quién no puede vencer a los demás? Sin embargo, ¿cómo podría ser tan poderoso? Y con Muduan, la fuerza de este cuerpo probablemente no será más débil que la del ocaje original, ¿verdad? Con él, es posible que realmente puedas hacerte un hombre. Ve, te llevaré a seguir reclutando. Dijo Naruto con una sonrisa. Hiaodu se quedó sin palabras, simplemente se unió a la organización y tuvo que trabajar, era demasiado difícil para él. Naruto sonrió y se fue de aquí con los tres de Conan, y el siguiente objetivo era, naturalmente, el segmento volador. Ese Feiduan que decía ser discípulo del señor dios maligno. Anteriormente, cuando Naruto partió, ya había obtenido el refugio de la sección de vuelo de Nagato. En la frontera de Juno Kuni, no hace nada en todo el día, empuñando una gran guadaña y cortando gente por todas partes, y diciendo que está a favor del malvado dios Sama. Sin embargo, Naruto no tenía prisa y, de camino a Juno Kuni, básicamente estaba haciendo turismo. ¿En cuanto al dinero? ¿Sí? Tengo una caja entera de dinero. Suficiente para ello. En los últimos días, cada vez que Kakuto veía a Teruni pagar, sentía como si le clavaran un cuchillo en el corazón. Una semana después, la frontera de Juno Kuni, Naruto acababa de sentarse con todos, cuando un hombre con un abrigo elegante se acercó a él. ¡Ey, ey, ey! Ustedes cuatro deténganme. ¡Way! ¿En realidad hay tres personas vistiendo la misma ropa de pareja? ¿Cómo? ¿También estás aquí para adorar a los dioses malvados? Ida se quitó la guadaña de su hombro y luego miró a Naruto con la boca torcida. El jefe no me digas que esta estupidez es un segmento volador. Kakuto dijo con el seño fruncido. Tienes razón. Naruto sonrió, este tipo tonto es nuestro próximo miembro del equipo. Kakuto, punto, punto, punto. Después de diez segundos de silencio, Kakuto susurró. ¿Puedo matarlo? Naruto sonrió, sí. Bien. Hiaodo asintió pesadamente, estaba a punto de explotar estos días. Ahora tienes que desahogarte fuerte. Yo, yo. Un tipo que habla salvajemente. ¿Quieres matarme? Vamos. Alegre. Feiduan inclinó la cabeza y sonrió. Hiaodo no dijo tonterías y rápidamente corrió hacia la sección de vuelo. Feiduan vio los cuernos corriendo, no tuvo miedo, blandió la gran guadaña en su mano y corrió hacia él. Ja ja ja. Atrévete a hacer un movimiento conmigo. Quiero que sepas cuán poderoso es el dios maligno. Feiduan se rió. Iré con el malvado dios ama de tu tío. Hiaodo maldijo enojado y el puño en su mano se balanceó sin piedad hacia Feiduan. Nani. Tú, un tipo que ni siquiera se atreve a mostrar su rostro, en realidad te atreves a despreciar al señor dios maligno. Después de que Feiduan escuchó las palabras de Hiaodo, no podía estar enojado. La fuerza en su mano volvió a aumentar unos puntos. ¿Qué quieres decir con que no me atrevo a mostrar mi cara? Soy un aseo personal, ¿puedes encargarte de ello? Dijo Kakuto enojado. Escupe malas palabras. ¿La gente como tú todavía habla de higiene? Bla, bla. Todos te menosprecian. Dijo Feiduan con una sonrisa. ¿Qué vas a? Los pulmones de Hiaodo estaban a punto de explotar y la ira corrió directamente hacia Tianlingai. Tushu. Súper endurecimiento. E inmediatamente, luchó directamente con la sección voladora cerca del cuerpo a cuerpo. Puño a la carne. Sin piedad. Van, van. Mentiroso ritmo, me equivoco. La piel de la sección voladora fue golpeada por un tiempo y finalmente los cuernos llegaron directamente al corazón de un tigre negro. Todos a la vez a través del cofre del segmento volador. HMPH, pero eso es todo. Kakuto casualmente arrojó a un lado el cadáver del segmento volador. Luego caminó lentamente en dirección a Naruto. Este tipo de personaje pequeño que incluso puede suicidarse no está calificado para unirse a la organización Xiao en absoluto. ¿Tú quién decir sino eso? La voz de Feidoan vino de repente detrás de Kakuto. Kakuto frunció el seño, se detuvo e inmediatamente se dio la vuelta. No puedo imaginar que tu vida sea tan dura. Dijo Kakuto con frialdad. Porque, a sus ojos, este tipo frente a él simplemente está apoyando su cuerpo a la fuerza. No pasará mucho tiempo antes de que mueras. Es solo el final de la ballesta. En ese momento, los tres de Naruto miraron esta escena y sonrieron. Miren, se acerca el próximo momento más emocionante de contraataque. ¿Contraataque? Terumi estaba un poco desconcertada e inmediatamente se acercó a Naruto y le susurró. El hombre de la espalda grande casi se ha ido, todavía puede tener la oportunidad de matar. Oye, oye, miremos hacia abajo. Naruto sonrió. En este momento, la piel del cuerpo de Feidoan de repente se volvió negra y también apareció una textura ósea en su cuerpo. Miró hacia atrás y se rió como un maníaco. Ja ja ja. Dejar que te atrevas a despreciar al malvado dios Sama. Te enviaré con el dios malvado Sama ahora. Después de hablar, se clavó la guadaña que tenía en la mano en el corazón. Sí, yo mismo lo perforé así. Maricón. Maricón. Al mismo tiempo, tanto Feidoan como Giaodo tosieron un charco de sangre al mismo tiempo. Deledrear. Muerte por sangre. Feidoan sonrió y sonrió. Al mismo tiempo, Kakuto solo sintió que su corazón estaba a punto de explotar. Toda la persona cayó directamente al suelo y no hubo movimiento. Ja ja ja. Ver. Este es tu desprecio por el señor dios maligno. Feidoan se rió como un maníaco y luego resolvió la técnica. Y la herida en su pecho sanó lentamente. Este es el cuerpo inmortal del segmento volador. Naruto miró esto y no pudo evitar sonreír. Este tipo todavía es tan espiritual. Timbre. Activar tareas especiales. Misión. Derrotar a Feidoan hasta que admita la derrota. Recompensa. Cuerpo inmortal. Naruto estaba un poco aturdido. Ana se frotó. Es tan vigoroso. Aunque también puedes comprar el cuerpo inmortal en el centro comercial del sistema. Sin embargo, por el momento, se puede obtener directamente a través de la sección de vuelo tiránico. ¿No es que alguien le enviará una almohada cuando tenga sueño? En ese momento, los cuernos que habían caído al suelo de repente se levantaron nuevamente. Y ahora sus ojos mostraban una fuerte intención asesina. De hecho, destruyó un corazón con él. Ranura. Tú tampoco puedes morir. Feidoan miró aturdido al Giaodo resucitado e inmediatamente gritó. Chico. A continuación, te haré vivir mejor que morir. Después de que Kakuto terminara de hablar, planeó liberar el rencor terrestre en su cuerpo. Kakuto, no pelees, yo iré. Naruto se acercó a Kakuto y dijo con una sonrisa. Sí. Kakuto dio un paso atrás. Feidoan, vine esta vez para permitirte unirte a mi organización Giaodo. ¿Qué te parece? ¿Interesado? Naruto se paró frente a Ida y dijo. No interesado. Feidoan se encogió de hombros. Estoy satisfecho con tu respuesta. Naruto sonrió suavemente, entonces te golpearé a continuación hasta que estés igual. Después de hablar, las manos de Naruto se congelaron rápidamente. Mudun. El arte del hombre de madera. En el Dun. Arte del dragón de madera. Mudun. Da Eitenryu. Mudun. E inmediatamente, una serie de movimientos saludaron directamente a la sección de vuelo. Además, todos estos movimientos son rangos a gran escala, incluso si la flexibilidad del escenario de vuelo es fuerte, no puede resistir un ataque tan aterrador. Auge. Auge. Toc toc. Mudun ha jugado, bueno, la próxima jugada con Wodun. Dijo Naruto con una sonrisa. Fuego. El arte de las bolas de fuego. Fuego. El arte del fuego del dragón. Fuego. El fuego se apaga. Fuego. El arte de cantar de Lonian. Fuego. Otra serie de combos, y la sección de vuelo ya estaba confusa desde el principio. La sangre abusó de mí. Por no hablar de lanzar hechizos, ni siquiera puedes acercarte. Oh. Casi lo olvido, como puedes extrañar tus pelotas favoritas. La voz de Naruto una vez más llegó a los oídos de Ibito. Pastilla espiral. Múltiples pastillas en espiral. Píldora espiral de Aitama. Pastilla espiral de Jade super grande. Escape del viento. Shuriken en espiral. El humo y el polvo se dispersaron, y el suelo aquí parecía estar completamente removido por la gente. El segmento volador, por el contrario, se encuentra en un pozo profundo. Hermano mayor. No me pegues. Hermano mayor. Me uno. No puedo unirme todavía. Feiduan abrazó su cabeza y lloró, realmente sostuvo su cabeza, y su cabeza y su cuerpo estaban directamente separados. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión, recompensa. Hunde a Dvodi. Naruto solo sintió calor en todo su cuerpo, y después de unos segundos, sintió una enorme vitalidad. Cuerpo inmortal. No importa cómo mates, no puedes matarlo. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por reclutar a Feiduan para unirse a la organización Xiao, recompensa. Un millón de monedas de oro. Timbre. Saldo actual de acogida. 16,3 millones. Naruto chasqueó la lengua y completó la misión de dos personas a la vez. Oh sí. Está bien, Hiaodu, ve y ayuda a Feiduan a coserle la cabeza y luego regresaremos a la aldea. Naruto le dijo a Kakuto a su lado. Sí. Kakuto asintió y luego caminó hacia la sección de vuelo. Tú. No vengas aquí. Feiduan a huyó. No vengas aquí. Con sus cabezas cosidas, Naruto los llevó de regreso a la tierra de la lluvia. Después de llegar aquí, Obito y Nagato hicieron arreglos directamente para Kakuto e Ida. Al mirar a un segundo y tercer al mando tan familiares, Hiaodu y Feiduan se sintieron un poco incómodos. No hay nada incómodo, todo el mundo es un viejo conocido. Obito y Nagato miraron a Hiduan y Kakuto con una sonrisa en sus rostros. Este tipo de mirada realmente los asustó a los dos. En cuanto a Naruto, siguió ganando dinero. El próximo objetivo es, naturalmente, el Red Sand Scorpion. Calcule el tiempo, se estima que el Red Sand Scorpion en este momento está a punto de desertar, ¿verdad? En ese momento, Naruto ya había llegado a la Tierra del Viento. Con Aniterumi son ahora los secretarios asesores izquierdo y derecho de Naruto. Está casi cerca de seguirlo. Naruto no lo ocultó y llegó directamente a la puerta de la aldea de Iwaide y luego liberó su poderoso poder de percepción. Efectivamente, en una cámara subterránea, Naruto encontró al Scorpion de arena roja que estaba estudiando la marioneta. Es solo que en este momento, Red Sand Scorpion no se ha encerrado en el títere Crimson Stream, pero también completó su propia transformación hace unos años. Kamui. Naruto llevó a las dos chicas directamente a su habitación secreta. El Scorpion de repente se puso alerta, y tan pronto como sus dedos se movieron, varios títeres apuñalaron a Naruto. Sin embargo, estas espinas venenosas penetraron extrañamente el cuerpo de Naruto. Era como si Naruto fuera solo un fantasma. En cuanto a Conan, Terumi, Naruto los puso a los dos en su espacio Kamui. Porque sabía que si aparecía de repente junto al Scorpion, la primera reacción de este tipo sería disparar. Parece que es exactamente lo mismo que pensaba. ¿Quién eres? Preguntó Scorpion con el ceño fruncido. ¿Por qué llegas a esa frase? Naruto chasqueó la lengua. Luego tomó cinco minutos, y después de que Naruto explicó una ronda, el Scorpion pensó por un momento y aceptó unirse. De todos modos, ahora mismo abandonará a Shaijin Villaje de inmediato, por lo que es mejor simplemente unirse a esta organización. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por reclutar con éxito al Red Sand Scorpion. Recompensa. Un millón de monedas de oro. Timbre. Saldo actual de acogida. 17,3 millones. Naruto sonrió. ¿Con qué esfuerzo se ganó este dinero? Después de que el Red Sand Scorpion se fue de aquí, Naruto llegó a la puerta de Sandy de en Villaje. El dinero está disponible para el Scorpion, pero aún no se ha obtenido el dinero de la cuarta generación de Windshadow Luosa. Con un salto, Naruto voló directamente sobre la cabecera de la aldea de Sunaito. Rosa. Inspiró Naruto. El sonido bajó del cielo. Y Lubo Sha, que estaba revisando documentos en el edificio de oficinas Windshadow, se sorprendió de repente. Había sentido que un enemigo feroz había aparecido en el cielo sobre Shajin Villaje. Sin dudarlo, llegó rápidamente al techo de la casa y vio a Naruto sobre el cielo hasta donde alcanzaba la vista. ¿Quién eres? Preguntó Lubo Sha con el ceño fruncido. Es esta frase otra vez Naruto estaba a punto de escuchar el capullo, casi todos los que se iban a encontrar llegarían a esa frase. Especialmente, si quieres pelear, lucha. Naruto no dijo tonterías y sus ojos abrieron el ojo de la reencarnación. Plomo celestial de Vientiane. Señal celestial de Shinra. En el Dun. Parte del dragón de madera. Van, van. Después de algunas rondas. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por obtener un millón de monedas de oro. Saldo. 1,3 millones. Después de terminar el trabajo, Naruto no se quedó aquí mucho más. Se fue de aquí directamente. Y Lubo Sha ya había sido golpeado hasta dejarlo inconsciente por Naruto. Mediodía después, Lubo Sha se despertó lentamente. Lo primero que dijiste al despertar fue. Ranura. Mudun. Esa persona misteriosa en realidad es dueña de Mudun. Es muy posible es Konoha quien creó un fantasma. Lubo Sha gritó. Debo preguntarle a Konoha personalmente. ¿Qué diablos está pasando aquí? Después de todo, según el conocimiento de Lubo Sha, en todo el mundo ninja, la única persona que puede heredar Mudun es la gente de Konoha. Tan pronto como pensó en Mudun, Lubo Sha pensó en una persona, y esa persona era, naturalmente, el pilar de las mil manos del ocaje original. Después de que Naruto ganara fácilmente 2 millones, regresó a la Tierra del Agua. En la actualidad, ya hay varios miembros de su organización Xiao. El mismo, Konan, Terumi, Nagato, Yaiko, Obito, Ido, Kakuto, Escorpión, Deidara. Luego, el próximo objetivo, Naruto ya tiene la intención de ponerlo en el cuerpo de Konoha. Entre las casas del mundo bello. Ustedes dos vivirán aquí por el momento, y yo iré a Konoha Villagi a continuación para hacer algunos negocios. Naruto miró a Terumi y Konan y luego dijo en voz baja. No tienes que preocuparte por mí, después de todo, no necesariamente existe una existencia en todo el mundo ninja que pueda matarme. MMM. Xiaonan y Saomei también se miraron y luego ambos asintieron. Después de tanto tiempo juntos, los dos también entendieron algo de la fuerza de Naruto. Es realmente fuerte. Además, cada disparo es muy fácil, como si nunca hubiera sido con toda su fuerza. Al ver a un Naruto tan poderoso, los dos se sintieron aliviados. Bueno, vete, la hermana Xiaonan y yo siempre estaremos aquí esperando que regreses. Terumi dijo con la cara roja. Jaja. Cuando todo esté hecho, volveré enseguida. Naruto se rió. Luego se fue de aquí, pero tenía una cosa más que hacer antes de abandonar la tierra del agua. En ese momento, Naruto ya había llegado a la oficina de Mizukage. Naruto-sama. Después de ver a Naruto, Yakura inmediatamente se levantó apresuradamente. Después de todo, Naruto era para él e incluso para toda Miss Shadow Village, la existencia del gran benefactor en ese momento. Solo te haré una pregunta. Naruto extendió la mano y detuvo a Yakura, que quería hablar. ¿Qué problema? Yakura estaba un poco desconcertado. ¿Alguna vez me has golpeado? Preguntó Naruto seriamente. Yo no puedo superarlo. Aunque Yakura no sabía lo que estaba pasando, respondió honestamente. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por derrotar a Mizukage Yakura. Recompensa. Un millón de monedas de oro. Timbre. Saldo actual de acogida. 18,3 millones. Muy bien. Naruto sonrió, le dio unas palmaditas en el hombro a Yakura y se fue directamente. Yakura, por otro lado, miró en la dirección en la que Naruto había ido con una expresión confusa. Mediodía después, Naruto llegó tranquilamente a la puerta de la aldea de Konoha. Al mirar la escena familiar frente a él, Naruto respiró hondo. Estoy por nacer. ¿Qué pasa? Yo mismo me vi nacer. Naruto sonrió, luego levantó el pie y caminó hacia la aldea de Konoha. Tratando casualmente con el guardia, Naruto entró en la aldea de Konoha. Mientras caminaba por la calle, Naruto miró esta escena familiar y algo desconocida, y no supo en qué tipo de humor se encontraba. Sin embargo, este periodo ahora es el periodo en el que Kakashi era un niño. El pensamiento del niño Kakashi hizo que Naruto no pudiera evitar reír. Percepción de los chakras. Naruto comenzó a desatar su poder de percepción de chakra. En un instante, cubrió toda la aldea de Konoha. En cuestión de segundos, Naruto vio las huellas de Kakashi. En ese momento, Kakashi todavía se culpaba a sí mismo por la muerte de Rin, por lo que la cuarta generación de Okage Wave Feng Shui Gate le permitió a Kakashi realizar una misión de un año para cuidar de Hyushinai. En este momento, él está vigilando silenciosamente el techo. Naruto desató a Kamuyi y llegó al gran árbol no muy lejos. Después de pensar en esto, las comisuras de su boca no pudieron evitar tirar. Kakashi, este niño tiene miedo de no haber superado su propia idea desde el útero de su madre. No importa cuánto sea, preguntémosle a Konoha cuál es la situación ahora. Naruto saltó y corrió en dirección a Kakashi. Y el joven Kakashi también vio a Naruto venir desde la distancia en ese momento. Un rastro de duda cruzó por su rostro inmaduro. Maestro de Watergate, eso no está bien, solo parece. El joven Kakashi rápidamente sacó dos puñados de kunai de la bolsa ninja y miró a Naruto con total vigilancia. Sin embargo, tan pronto como Naruto se acercó, Kakashi solo sintió que su cabeza entraba en trance, y Naruto tampoco lo molestó. Unos minutos más tarde, Kakashi saltó frente a Naruto. Este sentimiento es como si estuviera cruzado. Kakashi miró sus manitas y no pudo evitar chasquear la lengua. Ahora, aparentemente, todos sus recuerdos han sido desbloqueados. Jeje, hermanito K, ¿cuál es la situación en Konoha ahora? Naruto se sentó sobre su trasero, miró al adolescente Kakashi y sonrió. Hermano, sonrió Kakashi, Naruto, soy tu maestro. Y ahora soy yo de sexta generación. Por favor llámame Okage. Está bien, tarjetita, no hay problema, tarjetita. Dijo Naruto. Kakashi se quedó sin palabras al retirarse y luego dijo lentamente. ¿Cuál más puede ser la situación en Konoha ahora? No es así, la aldea está sana y salva, pero la familia Uchiha sigue igual que antes, lista para mudarse. Unos años más tarde, no se produjo la extinción del clan. Kakashi se encogió de hombros. Oh. Así es. Una cosa más importante. Dijo Kakashi de repente, y luego fijó su mirada en Naruto. Naruto, vas a dar a luz. La boca de Naruto inclinó sus ojos. Hermano Kashi, habla un poco más rigurosamente. ¿Cuál es el punto? Estoy a punto de dar a luz, no soy una mujer. Oh, estás a punto de nacer. Kakashi se rascó la cabeza. En menos de tres meses nacerás. Cuando llegue el momento Obito vendrá a detonar la rebelión de las nueve colas, mi maestro, tus padres. Kakashi dijo aquí, no. Naruto supo lo que pasó después. No te preocupes, este asunto, definitivamente quiero cambiar. Naruto sonrió con confianza. Además, he abusado gravemente de ese tipo con tierra, y ahora es honesto. ¿Eh? Kakashi quedó atónito por un momento, entonces. Bueno, le dejé ver lo que vendrá. Naruto sonrió. Así es. Kakashi respiró hondo e inmediatamente susurró. Si pudiera, quiero pedirle perdón cuando se enfrente. No se preocupen, después de un tiempo, los dejaré chicos. Naruto pensó en esto, y no pudo evitar inclinar la cabeza y mirar al Kakashi del chico de arriba abajo. Naruto ¿por qué me miras así? Kakashi rápidamente retrocedió dos pasos. Él no es el oponente de Naruto ahora, no debería querer derrotarse a sí mismo. Cuanto más pensaba Kakashi en ello, más sentía que existía esa posibilidad. ¿Qué, todavía tienes miedo de que te golpee? Naruto miró al adolescente Kakashi con cierta diversión. Kakashi tragó su saliva, las comisuras de su boca sonreían, lo sé. Naruto, soy tu maestro. Respeta al maestro y ama a los jóvenes. Hermano Kashi, quiero decir, ¿quieres unirte a mi organización Xiao? ¿A dónde quieres ir? Dijo Naruto con un puchero. ¿Eh? Kakashi estaba un poco atónito, ¿te refieres a la organización que se opondrá a nosotros en el futuro? MMM. Dijo Naruto, al ver el rostro algo incómodo de Kakashi, Naruto continuó. No se preocupe, hermano Kashi, la actual organización Xiao no es la mala organización Xiao. Entonces, Naruto volvió a señalarse a sí mismo. Ahora soy el líder de la organización Xiao. Esto Kakashi quedó atónito por un momento, y después de mucho tiempo, exhaló un suave suspiro de alivio. También es demasiado tortuoso. Deja de dar vueltas y vueltas, ¿quieres unirte? Preguntó Naruto. Entonces únete, de todos modos, si el líder eres tú, entonces no tendré miedo. Kakashi se encogió de hombros y dijo. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por reclutar a Kakashi para unirse a la organización Xiao, recompensa. Un millón de monedas de oro. Timbre. Saldo actual del anfitrión. 19,3 millones. Después de que Naruto escuchó el aviso del sistema en su mente, las comisuras de su boca de repente sonrieron. Efectivamente, puede contar el dinero. En ese caso, está bien. Naruto, ¿qué pasa con el tubo grande estilo Mokpo? Kakashi parecía haber pensado en algo, así que se apresuró a preguntar. No sé. Naruto se rascó la cabeza. Se estimó que Ersu y Urasi todavía estaban en la plataforma espaciotemporal en ese momento. Incluso si has vivido aquí durante diez años y medio, allí solo será cuestión de segundos. No habrá una amenaza. Dijo Kakashi con cierta preocupación. No se preocupe, hermano Kashi, todo está bajo control. Naruto sonrió. En ese momento, de repente, apareció un destello amarillo detrás de Naruto y Kakashi. Naruto estaba un poco aturdido. Nima. Papá viene. Kakashi. Bofenshuimen acababa de terminar el trabajo de lo Kage de hoy y no podía esperar a regresar a su casa. Sin embargo, cuando regresó a casa, se encontró con una atmósfera extraña y un tanto familiar. Luego usó al dios del trueno volador para descubrirlo. Después de todo, estamos en un momento muy delicado. Naruto-sama. Dijo Kakashi apresuradamente. Y Naruto tuvo que darse la vuelta abruptamente, mirando la puerta ondulada de Fenshu y frente a él, Naruto sintió como si se estuviera mirando en un espejo. A excepción de las seis barbas en la cara, las demás son casi idénticas. ¿Eres? Después de ver a Naruto, Bofenshuimen también quedó atónito. Sensei, llamó a Naruto mi antiguo benefactor en las tres batallas, me salvó y ahora también es un ninja errante afuera, así que vino a verme. Kakashi rápidamente trazó un plan en su mente y luego lo dijo. Naruto abrió la boca. Nima. Hermano Kashi. Todo lo demás es fácil de decir. Pero ¿por qué decirle el nombre? De esta manera, entonces cuando nació, ¿qué nombre se usó? Pensando en esto, los músculos del rostro de Naruto se contrajeron levemente. Kakashi así es. No solo no podía refutar a Kakashi, sino que también tenía que seguir su significado. Especial, haz algo. Naruto. Bofenshuimen se rascó la cabeza, este nombre le resulta un poco familiar. No es así el nombre del protagonista de la novela escrita por su propio maestro. En realidad podría haber algo tan inteligente, y griega. Cuanto más mira Naruto, más se parece al protagonista de la novela de Hiraiya-sensei. Cabello rubio, seis balbas, ojos azules. No. Él es el hijo del destino que dijo Hiraiya-sensei. Pensando en esto, Bofenshuimen dijo de repente. Resulta que eres amigo de Kakashi, hola, mi nombre es Bofenshuimen. Naruto estaba indefenso y extendió la mano para sacudir a su papá tacaño. No has comido al mediodía, ¿verdad? Vamos a comer juntos. Dijo Bofenshuimen con una sonrisa. ¿Qué tan vergonzoso es eso? Naruto se rascó la cabeza e inmediatamente preguntó. ¿Qué almorzar hoy? Bofenshuimen quedó atónito y luego dijo con una sonrisa. Pescado estofado. Kakashi, ven a comer juntos. Sí profesor. Kakashi asintió. Luego, Naruto siguió la ola de la puerta de Fenshu y hasta la casa. Tan pronto como entró por la puerta, Naruto vio a Vortex-Hyuk-Sinai, que en ese momento tenía siete meses de embarazo. Dentro de tres meses nacerá el pequeño Naruto. Cada vez que pensaba en ello, a Naruto le dolía la muela. ¿Eh? Uategate, ¿quién es este? Uzumaki-Shina miró a Naruto con sorpresa y luego se acercó a la puerta ondulada del Fenshu y su nombre es Naruto y es amigo de Kakashi. Dijo Bofenshuimen con una sonrisa. Sabía que Kakashi había estado de muy mal humor desde la muerte de Rin, y de repente apareció un amigo, lo que también hizo que Vortex-Hyuk-Sinai exclamó. ¿No es este el nombre de mi hijo? Tan pronto como salieron estas palabras, las comisuras de las bocas de Kakashi y Weifu Fenshuimen no pudieron evitar temblar, ¿no es esto solo decir que él es tu hijo otra vez? Naruto no sintió nada, después de todo, él realmente estaba. Además, es imposible refutarlo. Ah. Lo siento, lo siento Vortex-Hyuk-Sinai también notó que su discurso era un poco inapropiado y luego señaló su estómago. Naruto, es así, el nombre de mi hijo también es Naruto, así que... Está bien, está bien llamar a Naruto, solo creo que este nombre suena bien. Naruto sonrió torpemente. ¿Cómo puede funcionar eso? Bofenshuimen caminó hacia el lado de Vortex-Hyuk-Sinai. Nuestros hijos no necesariamente tienen que llamarse Naruto, además, no tenemos todavía el nombre Pase-Ma. Cara de Kanyamo. Después de que Naruto escuchó estas dos palabras, las comisuras de su boca se torcieron ferozmente. Fideos arremolinados de Kanyamo. Me enfrentaré a tu tío. La Ose aún no ha nacido y su nombre ha cambiado. No. Dijeron Naruto y Uzumaki Shin al mismo tiempo. Creo que el nombre de Naruto es bueno. No puedo cambiar. Vortex-Hyuk-Sinai resopló y dijo. Me siento igual. Naruto también asintió, y... Puedo sentir que su hijo tendrá un gran futuro en el futuro. Tiene buena apariencia y buen temperamento. No solo es muy agradable para las chicas, sino que definitivamente será un héroe en el mundo ninja. Dragón y Fénix entre la gente. Una mosca. Incluso. Eso Kage. La existencia más fuerte de todo el mundo ninja. Naruto se jactó para sí mismo, eso realmente no escatimó esfuerzos. Este comentario hizo que Uzumaki Hyuk-Sinai se alegrara mucho de escucharlo. Kakashi al lado de Naruto estaba un poco sin palabras, había visto elogiarse a sí mismo, pero no había pasado por un elogio tan descarado de sí mismo. Entonces gracias Naruto por tus amables palabras. Bo Feng Shui me encerrascó la cabeza, mientras su nuera esté feliz, cualquier cosa servirá. Luego, Naruto almorzó abundantemente en su casa. Y Vortex-Hyuk-Sinai también estaba feliz, agregando algunos platos más, que estaban deliciosos y deliciosos, e incluso Naruto era un poco increíble. Por cierto, Naruto, ¿eres un ninja errante? ¿Te gustaría unirte a nosotros en Konoha Villaje? Weif Feng Shui me miró a Naruto y dijo, ¿cómo decirlo? Naruto chasqueó los labios y luego dijo, me quedaré en la aldea de Konoha por un tiempo y me iré cuando llegue el momento. Después de todo, a mi organización no le puede faltar un líder. Organización. Bo Feng Shui me quedó atónito. La organización del amanecer de la tierra de la lluvia. Naruto sonrió, la organización Xiao actual no es la que atemoriza al mundo ninja. Era una organización llena de amor y paz, e incluso Konoha Villaje conocía más o menos la noticia. Resulta que eres el líder de la organización Xiao. Exclamó Weif Feng Shui-mon, y miró a Naruto con cierta incredulidad. Él también conoce esta organización, que persigue la luz en la oscuridad y espera el amanecer en la noche. Y ahora mismo, incluso había determinado que este Naruto frente a él era el hijo de la suerte que dijo Hiraiya-sensei. Naruto, tengo una idea audaz. Dijo de repente Bo Feng Shui-men. ¿Qué pensamientos? Naruto se rascó la cabeza. Nosotros, Konoha y usted, la organización Xiao cooperemos. Bo Feng Shui-men dijo seriamente. Naruto quedó atónito, Ana se frotó. Solo quería conocer a algunas personas de Konoha Villaje, y este papá tacaño lo consiguió para sí mismo. ¿No es esto simplemente esperar para enviarte dinero? Bien. Naruto asintió. Entonces, si tengo tiempo, dejaré que la gente de la organización Xiao venga a Konoha y luego lo discutiremos todos juntos. Bien. Al ver que Naruto estaba de acuerdo, Wave Feng Shui-mon también mostró una expresión feliz en su rostro. Aunque sabía que este asunto era un poco abrupto, solo quería decirlo. Después de la comida, Naruto y Kakashi abandonaron juntos el lugar y caminaron por las calles de Konoha. No pasó mucho tiempo para que una pequeña figura apareciera ante los ojos de Naruto. Su cabello negro estaba casualmente esparcido sobre sus hombros, con algo de cabello ligeramente rizado, y sus grandes ojos también la miraban con curiosidad. Este no es el rojo atardecer de la infancia. Ahora Sunset Hong tiene solo 13 o 14 años y se ve muy linda. Rojo atardecer. Después de que Kakashi vio a Sunset Red, instintivamente sonrió y saludó. Sunset Hong, por otro lado, miraba con ojos grandes y una cara extraña. Al mismo tiempo, un gran número de personas salió de la esquina de la calle. Naruto miró, o, a todos los conocidos. Sunset Red, Metkai, Sarutobiasma, Nitarashi Red Vean, Estelirón, Kamisuki Izumo e incluso una pequeña loli de cabello morado, Yusuki Xiyan. Frote de flores. ¿No es esta una gran colección de amigos de la misma edad? Parece que si lo miras ahora, eres el más grande de este grupo. ¡Ey! Kakashi. Solo necesitamos una fiesta, ¿cómo? ¡Vamos! Metkai se apresuró a acercarse a Kakashi y luego le envió la invitación más sincera. No necesito esto. Kakashi se rascó la cabeza. ¡Pobre de mí! Pequeño amigo Kakashi, esto es lo que te pasa. Naruto de repente suspiró. Estos encantadores compañeros te han extendido una invitación, ¿cómo puedes negarte? ¿Sí? Kakashi. Apefei Asma también abrió la boca y dijo. Oh, lo siento, me equivoqué, en realidad hay un adulto aquí. Naruto chasqueó la lengua y luego observó cuidadosamente al simio volando sobre Asma. Unos minutos más tarde, después de mirar a Asma por todo su cuerpo, Naruto dijo lentamente. A juzgar por tu apariencia, deberías tener poco más de treinta años, ¿verdad? Todos. Puff jajajaja. No. El mono fei Asma se sonrojó y dijo enojado. Ninguno. Naruto hizo un puchero, ya que no tienes treinta, ¿qué fumas? Cuando Apefei Asma escuchó esto, miró el cigarrillo que tenía en la mano con cierta vergüenza. ¿Ustedes quieren que Kakashi cene con ustedes? No. Naruto vio que Asma dejó de hablar y de repente perdió el interés. Luego, miró a todos los que estaban frente a él con una sonrisa. Uuuh. Todos asintieron apresuradamente. Realmente querían que Kakashi se uniera a su grupo, pero Kakashi siempre había parecido que a nadie se le permitía entrar, lo que realmente los asustaba. Entonces me llamas hermano Naruto un par de veces y te lo prometo. Dijo Naruto con una sonrisa. Naruto Onichan dijo Hinata con la cara roja. Naruto, dijo Matkai con voz áspera, y antes de terminar de hablar, Naruto directamente extendió su mano y dijo. Los hombres no necesitan gritar. Matkai. Punto punto punto. Naruto Onichan. Redbean no fue tímido y gritó directamente. Finalmente, estaba la pequeña loli de cabello púrpura, y Yuexi-yan se acercó a Naruto de manera un poco linda y luego le susurró. Uuuh, Onichan. Naruto chasqueó la lengua y luego se rió. Bueno, si ese es el caso, entonces esta cena. Estoy aquí para darte un capricho. Apunta al asador. Urra. La multitud aplaudió. Kakashi parecía indefenso. Estas personas se sentían realmente miserables al divertirse con Naruto. Sin embargo, en este momento, su estómago tiene hambre, sin mencionar el tratamiento de Naruto, ¿cómo no puede ser así? Diez minutos después, todos llegaron al restaurante con Ohaya Kiniku. Naruto tampoco fue ambiguo, después de todo, había diez millones en su espacio de poder divino, que era suficiente para comer. A continuación, directamente lo más caro, lo mejor para comer y beber, todo listo. Después de comer y beber, Naruto sonrió y dijo. Ya que sois amigos de Kakashi, entonces sois mis amigos. Y Kakashi se ha unido a mi organización ahora, ¿qué te parece? ¿Quieres unirte? ¿Eh? ¿Cuál es la organización? Todos sintieron curiosidad. Por supuesto, es la organización Xiao la que busca la paz. Naruto sonrió y luego contó la historia de la lucha de la organización con voz cálida. Por supuesto, todo es positivo y está bien en este momento. Oye, Kakashi, ¿realmente te uniste? Matkai se acercó a Kakashi, lo tocó y preguntó. Ahan. Kakashi asintió, de hecho le había prometido a Naruto que vendría antes. Bien. Desde que Kakashi se unió, entonces yo, Matkai, estoy naturalmente agradecido. Matkai se dio unas palmaditas en el pecho con una mirada de justicia. Está bien, Matkai, de ahora en adelante, serás miembro de nuestra organización Xiao. Dijo Naruto con una sonrisa. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por reclutar a Matkai para unirse a la organización Xiao, recompensa. Un millón de monedas de oro. Timbre. Saldo actual de acogida. 20,3 millones. Las comisuras de la boca de Naruto se elevaron levemente, jajaja. Esta es la manera de ganar dinero rápidamente. Hermana Red, ¿quieres unirte? Naruto inclinó la cabeza y miró a Sunset Red. Jeje, no hace mucho tuve que llamar a la hermana Home, pero ahora no llamo a mi hermana. Yo me uno. Sunset Red se mordió la boca. No hay nada malo en unirse. ¿Qué pasa contigo? Naruto miró a su alrededor con una sonrisa en su rostro. Toda esta gente es dinero. Un millón por persona. Es tan excitante. Ji, ji. Me uno. Dijo. Yo, yo también me uno, dijo Juexi-jan en voz baja. Nos sumamos. Gangsita y Shenjue y Sumo también expresaron sus posiciones al mismo tiempo. Y yo, y yo. El mono fe y Asma levantó la mano. Naruto asintió. Bueno, felicidades a todos ustedes por unirse a mi organización Xiao. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por reclutar con éxito a seis personas, a saber, Sunset Red, Nitarai Red Vean, Jueyu Exi-jan, Gangsita y Shenjue y Sumo ya Peflay en Asma, para unirse a la organización Xiao. Timbre. El anfitrión recibió un total de seis millones de monedas de oro. Timbre. Saldo actual del anfitrión. Veintiséis coma tres millones de monedas. Después de que Naruto escuchó el tono en su cabeza, sonrió y dijo. La primera regla de la organización que conocemos es que no se permite fumar. Entonces, Asma, estás eliminada. ¿Eh? Apefe y Asma quedó atón y te hizo un puchero. Después de comer, todos se fueron por separado. En este momento, Naruto detuvo a Nitarai Red Vean. Hermana Frijol Rojo. Dijo Naruto. ¿Qué ocurre? Naruto Onichan. Nitarasi Asuki todavía luce tan grande y sonriente. ¿Tienes un maestro ahora? Preguntó Naruto directamente. ¿Sí? Soy discípulo de la gran píldora de la serpiente, uno de los tres shinobi. Nitarasi dijo con orgullo. Está bien, entonces tengo algo que llevarle a Orochimaru, ¿puedes llevarme? Naruto sonrió levemente. La gran pastilla de la serpiente es un millón, no pienso perdérmela. HMM está bien. Nitarasi Asuki inclinó la cabeza, lo pensó y estuvo de acuerdo. A Kakashi no le importaban estas cosas. Después de todo, todavía tenía una misión por delante y se fue de aquí solo. Naruto siguió a Nitarasi hasta un edificio residencial. Hermano Naruto, hablaré contigo primero. Dijo Nitarasi en voz baja. Mi maestra es un poco inusual, debes tener cuidado cuando puedas hablar. Tenga la seguridad de que no hay problema. Naruto sonrió, Orochimaru. Todos son viejos conocidos, ¿a qué más pueden temer? ¿Tienes miedo de que me coma? Pensando en esto, Naruto entró al edificio residencial con frijoles rojos. Después de nueve curvas y dieciocho curvas, finalmente llegué a un sótano oscuro y húmedo. Al ver esto, la comisura de la boca de Naruto se torció ferozmente. Es digno de una gran pastilla de serpiente. Así es como amo este ambiente inferior. En ese momento, Naruto había llegado a una enorme habitación secreta. Frente a él, había un hombre vestido con un disfraz de Konoha Shinobi, y no le importaba que Naruto viniera aquí. En cambio, continuó agitando los utensilios que tenía en las manos. Sobre la mesa frente a él, había varios utensilios que Naruto no reconoció, y parecía que Orochimaru estaba estudiando algo oculto. Sin embargo, Naruto había sentido la vecindad antes de bajar, y no había niños ni ninjas secuestrados. Parece que el aterrador experimento humano de la gran píldora de la serpiente aún no ha comenzado. Big Snake Pill, mucho tiempo sin verte. Dijo Naruto con una sonrisa. ¿Eh? Orochimaru dejó el utensilio que tenía en la mano, y luego giró lentamente la cabeza. Cuando vio a Naruto, toda la persona de repente se congeló en su lugar. Claramente, está desbloqueando recuerdos del futuro. Los frijoles rojos a un lado eran un poco incómodos, por lo que en el momento en que Naruto entró al pasaje secreto, se deslizó directamente. En ese momento, en la habitación secreta, solo estaban Naruto y Orochimaru. Cinco minutos después, Orochimaru jadeó. En realidad es así. Oye, oye, ¿cómo te va? Emocionante, ¿verdad? Naruto sonrió. Es realmente emocionante, es como cruzar. Orochimaru asintió y frunció el ceño. Hay un recuerdo del futuro, pero no hay una coraza del futuro. Podría ser todavía tengo que ir por el mismo camino que antes. Orochimaru comenzó a murmurar. ¿Eh? ¿Quieres recuperar fuerzas en la cima? Naruto chasqueó la lengua. MMM. La gran píldora de la serpiente también fue inequívoca y asintió directamente. Fácil. Mientras te unas a mi organización Xiao, te ayudaré a recuperar tu máxima fuerza. ¿Cómo? Naruto se rió. Orochimaru pensó por un momento, luego asintió. Trato hecho. Trato. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por reclutar la gran píldora serpiente para unirse a la organización Xiao y obtener un millón de monedas de oro. Timbre. Saldo actual de acogida. 27,3 millones. Después de ver que Orochimaru aceptó unirse a su organización Xiao, Naruto sonrió levemente. Sistema. Desbloquea la fuerza máxima de la gran píldora de la serpiente, permanente. Timbre. Gastas 20,000 para desbloquear la fuerza máxima de la gran píldora de la serpiente. ¿Sí? Timbre. Comienza a desbloquear. Al mismo tiempo, la gran píldora de la serpiente de repente sintió que un calor comenzaba a aparecer en su cuerpo. Poco a poco, solo sintió que había cambiado de adentro hacia afuera. En primer lugar, Chakra era más de 10 veces mayor, y luego, también dominó algunos ninjutsu poderosos en un instante. Timbre. Se detectó el estado máximo de la píldora de la serpiente grande para mujeres. ¿Costará 100,000 modernizarlo? Después de que Naruto escuchó el mensaje en su cabeza, las comisuras de su boca se movieron ligeramente. Sí, la gran píldora de la serpiente en la etapa posterior se convirtió directamente en la gran serpiente Ji. Esto es más o menos vergonzoso. O pregúntale al interesado. Ejen, ¿estás seguro de que quieres volver a tu momento pico para tomar la píldora de la serpiente grande? Preguntó Naruto con cautela. Por supuesto. Orochimaru frunció el ceño y dijo. Ahora siente que su fuerza está mejorando rápidamente, ¿cómo puede detenerse? ¿Estás seguro? Preguntó Naruto de nuevo. Por supuesto. La gran pastilla de la serpiente también dio una respuesta firme. No me busques si algo sale mal. Dijo Naruto de nuevo. Apresúrate. No muelas como un... Dijo Orochimaru enojado. Como una niña, las comisuras de la boca de Naruto sonrieron levemente. Bueno, esto es lo que dijiste, especialmente mírame convertirte en una niña. Sistema. Hazlo para mí. Timbre. Gasta cien mil monedas de oro para convertir su gran píldora serpiente en su estado máximo. En este momento, la gran píldora de la serpiente de repente sintió una corriente de calor aún más violenta vertiéndose en su cuerpo. Este sentimiento Orochimaru exhaló suavemente un suspiro de alivio, y de repente se dio cuenta de que su voz había cambiado. Yo no resulté ser esta voz. ¿Eh? Yo, esto es, ¿qué está pasando? Dijo la gran serpiente Ji de forma intermitente, y finalmente una energía aterradora explotó directamente y ella cayó directamente al suelo. Naruto chasqueó la lengua y miró a la gran serpiente y me que cayó al suelo. ¡Pobre de mí! ¿Ahora quiénes somos nosotros dos como madre? Punto 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 la gran serpiente Ji apretó los dientes y dijo débilmente. No lo dijiste, solo para recuperar fuerzas, ¿cómo ha cambiado el cuerpo? Orochimaru Ji, no puedes culparme por esto, te lo pregunté varias veces en ese momento, cuando dijiste que volverías a tu cima. Naruto tragó. No es que le tenga miedo a Bigesnake Ji, pero si envían a este tipo, no podrá luchar contra ella, ¿verdad? La idea de él y la gran serpiente Ji peleando juntos, la escena es simplemente picante a la vista. La gran serpiente Ji se levantó con dificultad, bajó la cabeza, miró su cuerpo y las comisuras de su boca temblaron ferozmente. ¿Cómo se llama esto? Sin embargo, a la gran serpiente Ji no le importaban mucho estas cosas, siempre y cuando su fuerza se recuperara al máximo. Naruto, ¿por qué apareciste aquí? Además, ¿qué pasa con el estilo Otsumogpo? Snakei me miró a Naruto y preguntó. Urashi no sabe dónde está ese tipo, pero no estará aquí. Naruto sonrió y dijo. ¿Necesita mi ayuda? La gran serpiente Ji sonrió impotente y levantó su memoria, y ahora, naturalmente, estaba del lado de Naruto. Quiero encontrar a Tsunade. Naruto dijo, después de todo, este millón de monedas de oro, Naruto no quiere rendirse. Tsunade. Tan pronto como la gran serpiente Ji pensó en el futuro, Tsunade lo torturó en todos los sentidos, y de repente se le puso la piel de gallina en todo el cuerpo. Tsunade no está en Konoha. La gran serpiente Ji respiró hondo. Debería estar en algunas aldeas pequeñas cercanas en este momento. Si quieres encontrarla, puedes ir solo. Bueno. Naruto asintió, siempre y cuando supiera la ubicación aproximada, entonces Naruto estaba 100% seguro de que podría encontrarla. Naruto obtuvo la información que quería y abandonó el lugar. La gran serpiente Ji me miró la espalda de Naruto un poco sin palabras, y luego se dio la vuelta y miró las botellas y frascos frente a ella. Todos estos son instrumentos que preparan por sí solo su próximo plan de investigación. Espera un minuto. Próximo estudio. Pensando en esto, los ojos de la gran serpiente Ji de repente se agudizaron. Así es. Mi próximo proyecto de investigación es un humano artificial. Los humanos artificiales necesitan genes muy poderosos y, en este momento, la persona más fuerte de todo el mundo ninja es Naruto. Naruto. Se acerca el nido. Pensando en esto, la gran serpiente Ji salió de la habitación secreta y salió. Tan pronto como llegó a la puerta, vio a los discípulos que había reclutado. Fríjoles Mitarashi Asuki. Orochimaru Sensei. Mitarashi Redbean se acercó a la gran serpiente Ji, se inclinó y dijo. MMM. Dijo la gran serpiente Ji a la ligera. ¿Eh? Mitarashi Asuki pronto descubrió la anomalía. ¿Qué diablos es este lindo sonido? Levantó la cabeza y solo entonces vio lentamente la cara de la gran píldora de serpiente. ¡Ay Dios mío! Los fríjoles rojos Mitarashi fueron directamente estúpidos. Maestra, eres tan hermosa. Ah. Hermana mayor, lo siento, lo siento. Reconocí a la persona equivocada. Mitarashi Asuki se apresuró a disculparse. ¿Quién es esta hermosa hermana mayor? ¿Cómo puede vestirse como su propia maestra? Ongdou, no reconociste a la persona equivocada. Soy Orochimaru. Dijo la gran serpiente Ji impotente. ¿Eh? Los fríjoles rojos Mitarai miraron a la gran serpiente Ji con incredulidad. ¿Cómo puede una mujer tan hermosa inoble ser mi maestra? ¿No lo harías? Mi maestra da mucho miedo. ¿Cómo puedes lucir tan gentil así? Dijo Mitarashi en voz baja. Oh. ¿Qué tan aterrador es tu maestro? Cuando la gran serpiente Ji escuchó esto, de repente se interesó. Hermana mayor, solo te lo digo a ti, no debes decírselo a mi maestra. Mitarashi Asuki inclinó la cabeza y dijo. No te preocupes, ¿cómo puedo decírselo a tu maestro? La gran serpiente Ji sonrió levemente. Soy la mejor persona. Te diré. Mi maestro mantenía su rostro tenso todos los días como si quisiera comerse a un niño. Mitarashi comenzó a hablar. Cinco minutos después. Ah. Maestro. Me equivoqué. Deja de hacerme cosquillas. Ah. Maestro, Orochimaru Sensei, estoy realmente equivocado. No sabía que eras una niña. Ah. Hermana serpiente, Yada. En ese momento, Naruto había abandonado la aldea de Konoha. Todo el dinero que puedas ganar está en tus manos. Si este es el caso, reclute a dos hermanos menores para ganar dinero. Media hora después, Naruto estaba flotando en un pueblo cerca de Konoha. Percepción de los chakras. Naruto, que estaba en lo alto del aire, liberó su poder de percepción de chakra en un instante. Después de más de diez segundos, sonrió levemente. Porque ya encontró a Tsunade. En un hotel en un pequeño pueblo, Naruto tocó ligeramente la puerta del apartamento de Tsunade. Cuando Tsunade escuchó el golpe en la puerta, de repente dijo. Aquí viene. Shizune, ¿por qué volviste tan rápido? Después de que Tsunade abrió la puerta, su rostro quedó atónito. ¿Eh? No es silencio. Pero en el momento en que conoció a Naruto, el recuerdo comenzó a desbloquearse. Diez minutos después, recuperó el sentido. Naruto. ¿Por qué estás aquí? Exclamó Tsunade. ¿Por qué no puedo estar aquí? Naruto sonrió suavemente y luego miró dentro de la habitación. ¿Estás sola? ¿Qué pasa con el silencio? Shizune, algo anda mal. Tsunade inclinó la cabeza y susurró. Por aquí. Eh. Al mediodía del día siguiente, Naruto miró a Tsunade y Shizune y luego dijo. Estoy a cargo de la actual organización Xiao y puedes unirte a mi organización Xiao. Bueno. Tsunade y Shizune asintieron impotentes. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por reclutar exitosamente a Tsunade y Mute, recompensa. Dos millones de monedas de oro. Timbre. Saldo actual del anfitrión. Veintinueve millones. Naruto frunció los labios y sonrió. Ganar dinero a veces es así de simple. Entonces no los molestaré a ustedes dos, me retiraré primero. Después de que Naruto terminó de hablar, se fue de aquí. Después de todo, ahora estoy ocupado con tareas. Han pasado dos meses desde que nací. Ahora tengo que acelerar mi progreso. El plan para capturar a la bestia con cola es urgente. Kamui. Naruto soltó directamente a Kamui en el camino para que se diera prisa, y una hora más tarde llegó a Miss Shadow Village en la tierra del agua. Pronto encontró a Xiaonan. Sao Meiju salió a entrenar normalmente y solo estaba Xiaonan en casa. Xiaonan, es hora de empezar a capturar a la bestia con cola. Dijo Naruto. Entonces tú no estás a punto de irte de aquí. Xiaonan bajó la cabeza y susurró. Punto 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 Naruto respiró hondo. No te preocupes, todavía tendremos una manera de encontrarnos en el futuro. Conan, mirando a los ojos de Naruto. Naruto chasqueó la lengua y luego preguntó mentalmente. Sistema, ¿hay alguna manera? Timbre. Después de que el anfitrión regresa al futuro, solo cuesta 10 millones restaurar a las personas en el tiempo y espacio futuro a su apariencia actual. Si alguien que ha muerto en el futuro puede renacer directamente y restaurarse al periodo floreciente. Aunque Naruto no lo entendió muy bien, significaba que lo que cambió en el presente podría cambiar algo en el futuro. Además, aún puedes cambiarlo según tus propios deseos. Por ejemplo, su futuro anterior, Xiaonan, murió, pero cuando regrese, podrá reencarnar directamente y volver a su apariencia de 17 o 18 años. Ranura. Esta característica es escandalosa. Naruto se tragó su saliva, no sería apropiado. Y mirando el significado del sistema, parece que puedo resucitar si estoy muerto. ¿Qué pasaría si cambiara Uchiha y Senjuku entre ellos? Frote de flores. Pensando en esto, Naruto se sintió un poco emocionado. No se espera que mi futuro sea tan aburrido. Después de dejar una nota para Terumi, Naruto y Conan, abandonaron la Tierra del Agua. Mediodía después, Naruto y Conan, juntos en la Tierra de la Lluvia. La Tierra de la Lluvia, entre las bases de la organización Xiaohu. Está bien, todos, estén un poco más tranquilos. Dijo Naruto lentamente. En este momento, nuestro número es casi suficiente y nuestro próximo objetivo es capturar a la bestia con cola. Asignación de tarea, Deidara y Red Sand Escorpión, ustedes dos son responsables de ir a Sandi de en Villaje, a cargo de Ichigo. No hay problema, jefe. Bien. Deidara asintió, les haré saber qué es el arte. Bien. Kakuto, Ida, ustedes están a cargo de las dos colas y las siete colas. Dijo Naruto. No se preocupe, jefe. Misión cumplida. Feidoan sonrió. Nagato, Yaiko, ustedes dos están a cargo de Six Tiles y Five Tiles. MMM. Nagato Yaiko asintió al mismo tiempo. Caballa fantasma Kakiseka, tú estás a cargo de las cuatro colas. Dijo Naruto. Sí, jefe. La caballa fantasma Kakiseka asintió. Ocho colas y nueve colas, Obito y mi grupo, traigan estas bestias con cola aquí después de tres días del tiempo especificado. Susurró Naruto. ¿Sí? Todos asintieron. Las comisuras de la boca de Naruto se elevaron ligeramente, atrapa a la bestia con cola. Todo lo que quieres es ser rápido y despiadado. Y todo el ejército debe atacar. Coge a tus oponentes con la guardia baja. Esta es la verdadera forma de capturar. Después de eso, todos comenzaron su viaje para capturar a la bestia con cola. Naruto también tomó a Conan y Obito y se embarcó en el viaje a la aldea Junjin. Un día después, los tres llegaron a la aldea Junjin. La aldea de Junjin, con montañas y montañas, dificulta ver la situación con claridad. Sin embargo, esto no molestó a Naruto. Percepción de los chakras. Naruto rápidamente liberó el poder de percepción de chakra. Media hora después, encontró a Yao y Kirabi. En ese momento, Kirabi ya era muy fuerte, a excepción de la barba, el resto era exactamente igual que el futuro. Naruto no lo ocultó y llevó directamente a Xiaonan y Obito a lanzarse en paracaídas a la aldea de Junjin. Junjin Villaje, en la oficina de Leijin. De pie frente a la ventana, Leijin ahí vio a los tres Naruto caer del cielo. Alguien realmente se atreve a venir a nuestra aldea Junjin con tanta fanfarria. Después de que Leijin ahí vio a esas tres personas, se enojó de inmediato. Él es sombra del trueno. Este tipo de cosas se le han ocurrido a la cara y, naturalmente, no puede quedarse de brazos cruzados. En ese momento, salió directamente por la ventana y salió directamente a la calle. Los tres de Naruto caminaban tranquilamente por la calle, y frente a ellos había varios ninjas de la tierra del trueno, uno de los cuales Naruto todavía le resultaba un poco familiar. Darui. Es la versión Kakashi de la llamada aldea Junjin. ¿Quién eres? ¿Por qué invadir nuestro pueblo? Darui dio un paso adelante y miró a los tres de Naruto con el ceño fruncido. Aunque no podía sentir la fuerza de la otra parte, estas tres personas le provocaron una sensación de opresión. En otras palabras, entre los tres, al menos dos son potencias de nivel de sombra. En realidad soy un ninja médico. Naruto chasqueó los labios y luego dijo con seriedad. Ninja médico. Darui parecía incrédulo. ¿Qué pasa si eres un ninja médico? Luego están los fantasmas. Mira, no me crees cuando lo digo. Naruto se encogió de hombros con impotencia. Las comisuras de la boca de Darui se tiraron y estaba a punto de comenzar una pelea con Naruto. Justo cuando estaba a punto de atacar, de repente se escuchó un fuerte grito detrás de él. Darui, retírate. No eres rival para él. Leijingai también vino aquí en este momento. Y en el momento en que vio a Naruto, supo que ninguno de sus subordinados podría derrotarlo. Esta aterradora reserva de chakra, este tipo de presión, Leijing supo de inmediato que esta persona era un enemigo fuerte. Su excelencia, ¿cuál es su propósito al venir a nuestra aldea Junjin? Leí Kagea y se acercó lentamente a Naruto y le preguntó en voz baja. No dije eso. Naruto sonrió. Soy un ninja médico y alguien en tu aldea está enfermo. Entonces no estoy aquí para tratarte. ¿Está enferma la gente del pueblo? Las cejas de Leijingai se fruncieron ligeramente. ¿Quién es? Naruto se rió y luego dijo. Yao, Kirabi. ¿Kirabi? Después de que Leijingai escuchó estas palabras, su rostro se oscureció instantáneamente. Sí. Naruto dijo seriamente. Soy un ninja médico profesional. Y lo más poderoso es que puedo separar la bestia con cola del humano, no solo eso, sino que también puedo destruir a la bestia con cola y luego curar la fuerza del pilar humano. Toda la persona de Leijingai quedó atónita, dejó que la bestia con cola y la persona se separaran, no está muerta esta fuerza especial del pilar humano. ¿Aún puedes curar la fuerza del pilar humano? ¿Por qué no lo creo? Trae la tierra, ve e invita a Kirabi. Naruto inclinó la cabeza y le dijo a Obito que estaba a su lado. Sí. Uchiha sintió y saltó hacia una montaña cercana. Técnica instantánea. Leijingai vio que la otra parte lo ignoraba e inmediatamente se enojó. La técnica instantánea bajo sus pies se activó de inmediato y corrió directamente hacia Uchiha Obito. Torrente pesado. Leijingai levantó su puño derecho y lo estrelló ferozmente contra la cabeza de Uchiha Obito. Uchiha Obito directamente inclinó ligeramente la cabeza y no pudo esquivarlo. Cuando Leijingai vio esta escena, las comisuras de su boca mostraron un rastro de desdén, pero eso es todo. El puño golpeó a Uchiha Obito, pero Leijingai sintió como si se hubiera estrellado contra un pedazo de nada. Y todo su puño derecho penetró directamente en la cabeza de Uchiha Obito. Sí, era tan extraño que penetró en el pasado, que incluso el propio Leijingai quedó atónito. ¿Cuál es la situación? Luego, Leijingai continuó atacando un par de veces con cierta impaciencia. Sin excepción, todos son iguales que antes, penetrando extrañamente en el pasado. ¿Qué clase de ninjutsu es este? Leijingai miró a Uchiha con expresión de asombro. Sin embargo, Uchiha Obito ignoró a Leikageai y continuó avanzando hacia la cueva donde se encontraba el hombre de ocho colas Zuli. No luches, incluso si usas todas tus fuerzas, no podrás golpearlo. Dijo Naruto impotente. ¿Qué? Toda la persona de Leijingai era estúpida, pero no lo suficientemente estúpido como para esperar en su lugar. La técnica instantánea bajo sus pies se lanzó nuevamente, y esta vez el objetivo estaba apuntado directamente a Naruto. Naruto sonrió suavemente y el caleidoscopio de Kamui se abrió directamente. Y Leikageai también se acercó al rostro de Naruto y agitó su puño ferozmente hacia Naruto. No puedes pelear. Naruto hizo un puchero. Efectivamente, el puño de Thunder Shadow penetró directamente el cuerpo de Naruto. ¿Qué diablos está pasando aquí? Ah. Toda la persona de Leijingai quedó atónita, como no podría vencer a nadie. Dijiste que un puñetazo sobre algodón, aunque no es agradable, pero al menos pega. Sin embargo, si golpeas el aire, es muy incómodo. Espejismo. El arte de encadenar. El caleidoscopio de ojos de Naruto se giró lentamente, mientras Thunder Shadow quedó atrapado en su lugar por un momento. Completamente inmóvil. Naruto, naturalmente, conocía la debilidad de Thunder Shadow, su físico era muy fuerte y también era un maestro en las habilidades físicas. Pero en términos de nivel espiritual, es mucho peor. El arte del yugo es liberado por el Sharingan. Además, luego de ser golpeado por este ilusionista, sintió que su cuerpo estaba firmemente clavado en la estaca. Al no poder moverse, es muy sencillo querer levantar, a menos que el poder espiritual sea más fuerte que la persona que lanza el hechizo, no se puede romper. Incluso si perturba el cuerpo, no se puede levantar, sin mencionar que sigue siendo la ilusión liberada por Naruto. Timbre. Al detectar que la sombra del trueno ha perdido su efectividad en el combate, se considera que el anfitrión ha ganado. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por obtener un millón de monedas de oro. Timbre. Saldo actual del anfitrión. 30 millones de monedas de oro. Naruto sonrió, a veces ganar dinero es tan simple. Y en ese momento, la cueva en la distancia explotó de repente. Auge. Al mismo tiempo, apareció un espacio de remolino al lado de Naruto, y Uchiha salió lentamente de él. Se rascó la cabeza un poco avergonzado, eso, jefe, todo es culpa de Afei por esto. Cuando Afei escuchó esto, se apresuró a decir, mayor. Solo pregunté si el tipo de la cueva había comido alguna vez patas de pulpo. Naruto miró los dos tesoros vivientes un poco sin palabras, especialmente te hace Biafei. ¿Por qué no le preguntas a Yao si alguna vez ha comido patas de pulpo? No es esto solo una carrera. Entonces, el Yao actual se está alejando directamente. Rugido. A lo lejos, el kirabi sobre el pico de la montaña es directamente Yao. Yao. Un enorme toro fantasma de ocho colas apareció ante la vista de todos. Ese tipo de la máscara. Me das la muerte. Te contaré cómo se llama el sabor de las patas de pulpo. Yao gritó al cielo. Naruto entrecerró los ojos y miró a Yao. Y en ese momento, Yao ya había comenzado a motinarse y no parecía haber sido reprimido en absoluto. Parece que Chihabi aún no se ha ocupado de Yao en este momento. Simplemente fue sellado a la fuerza en su cuerpo. Pobre de mí. Naruto suspiró suavemente y se volvió para mirar a Tundershadow. Leí in, míralo, mira cómo puedo ayudarte a tratar a Kirabi. Provincia, dirás que te estoy mintiendo cuando llegue el momento. Después de hablar, Naruto despegó directamente en el aire y se acercó al violento Yao. Y después de que el onitoro de ocho colas vio a Naruto, todo su enorme cuerpo se sacudió de repente. ¿Quién eres? ¿Qué poder tan fuerte el de los seis caminos? Rugió Yao. Solo soy un héroe por interés. Naruto sonrió y extendió su mano derecha para sacudir a Yao y con fuerza. Al mismo tiempo, los ojos de Naruto también se convirtieron directamente en ojos morados y encantadores de reencarnación. Seis maneras. Sellado sellado. Una aterradora fuerza de succión se formó directamente en la palma derecha de Naruto. El fantasma de la vaca de ocho colas de repente descubrió que no podía moverse en ese momento. No solo eso, sino que también descubrió que su chacra se estaba perdiendo rápidamente. Ah. ¿Quién eres? No eres un viejo de seis vías. Ah. ¿Cómo puedes tener habilidades tan aterradoras? ¿Cómo tienes ojos de hada? ¿Quién diablos eres tú? Yao aulló y este rugido ronco resonó en toda la aldea Yunjin. En este momento, todos los civiles e incluso los ninjas de la aldea Yunjin estaban mirando aquí. Muchos guardias ninja también aparecieron alrededor de Tundershadow, pero ninguno de estos ninjas se atrevió a dar un paso adelante. Yao. Ese es Yao. Una bestia de cola tan violenta, ahora en realidad fue fácilmente sometida por esa persona sobre el cielo. No solo eso, sino que Yao parece estar rogando por esa persona ahora. Esta escena dejó a todos estupefactos. ¿Sigue siendo este el mismo Yao que puso patas arriba a su aldea Yunjin? Esto ahora es peor que el ladrido de la mascota. Diez minutos más tarde, todo Yao se convirtió en corrientes de chakra carmesí puro, reuniéndose lentamente en el cuerpo de Naruto. Y en el espacio espiritual de Naruto, había un chakra rojo extra. En este punto, todos los Yao ya habían sido absorbidos por Naruto. Naruto descendió lentamente del cielo y había una figura flotante en su mano derecha. Esa figura no era otra que Yao y Renzuli, Kirabi. Todos apretaron los dientes y miraron a Naruto, ansiosos por correr y comerse a Naruto. Naruto sonrió. ¿Qué ver? Míralo de nuevo, no salvaré a este tipo. Callarse la boca. Tunderkage rugió y miró a Naruto con una mirada pesada. Takato, deshaste de él. Eso es prácticamente todo. Naruto se chasqueó la lengua, esta sombra de trueno es muy buena. Naruto había colocado a Kirabi en el suelo, y el poder del pilar humano no habría muerto por un corto tiempo después de que le quitaron la bestia con cola. Sin embargo, si lleva mucho tiempo, será una muerte segura y acorazada. En este momento, Kirabi todavía respira. Naruto tampoco dijo tonterías y se puso la mano encima de la cabeza. Jinny Yang. Recuperar. Lanza instantáneamente seis técnicas de escape Jinny Yang. Y el Kirabi bajo su mano se recuperó inmediatamente. No solo eso, sino que incluso sintió que el chakra en su cuerpo había crecido. ¿Dónde está esto? ¿Quién soy? Kirabi se sentó apresuradamente. Mirando hacia la izquierda, mirando hacia la derecha, solo recordó que Yao lo sacó de la conciencia y se despertó aquí. Naruto se puso de pie y desató la ilusión de Tunderkageai. Leijin ahí corrió apresuradamente al lado de Kirabi, mirando al Kirabi intacto, Leijin no podía creer lo que veía. Un total de osos lo abrazaron y Leijin casi rompió a llorar de emoción. ¿Cómo? No te mentí, ¿verdad? Naruto hizo un puchero y dijo. Gracias. Leijin Kageai se dio la vuelta y se inclinó profundamente ante Naruto. Aunque las ocho colas son un poder de combate poco común para su aldea Yunjin. Pero, al mismo tiempo, el Yao también es una bomba de tiempo para ellos. ¿Quién sabe qué día explotará? Por el momento, se ha tratado con Yao, lo que sigue siendo bueno para el desarrollo a largo plazo de Yunjin Villaje. ¿El Yao en mi cuerpo se ha ido? Kirabi exclamó de repente. Tunderkage miró esta escena y ahora le creyó completamente a Naruto. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por llevarse a Yao, recompensa. Un millón de monedas de oro. Timbre. Saldo actual del anfitrión. 31 millones. Eso, realmente no lo sabía antes, así que, Leijin se rascó la cabeza, ¿dónde sabía antes que estas personas frente a él realmente podían resolver Yao y? Si lo hubiera sabido, no habría hablado en el mismo tono de antes. Somos la gente de la organización, deberían reconocerlo. Naruto señaló la ropa de su cuerpo. Leijin Gai miró con atención y se tocó la barbilla. Parece escuché a Sacloth decir que conoces la organización, está en la tierra de la lluvia. Naruto sonrió y, en ese momento, una mujer de cabello blanco se acercó a Leijin Gai, con la piel color trigo, y su figura explotó. Se empujó las gafas y luego dijo en voz baja. Lord Thunder Shadow, la organización Xiao es la organización líder dentro de la tierra de la lluvia, y esta organización anhela la paz y la busca. Luego, Asabu contó toda la información que había obtenido dentro de la tierra de la lluvia. Por supuesto, todo esto es algo bueno, después de todo, la organización Xiao actual está haciendo cosas buenas. Así es. Tunderkage se rió, si el líder de Naruto es útil para ir a mi casa, simplemente abre la boca. Ahora eres el gran benefactor de nuestra aldea Junjin. Entonces hablaré. Dijo Naruto. Bien. Leijin Gai estaba un poco atónito, es una persona a la que le gusta ser heterosexual, no andes a la vuelta de la esquina contigo, tiene algo que decir. Solo quiero que tengas algunas de mis organizaciones. Naruto sonrió. Por supuesto, no restringiré tu libertad, solo te dejaré colgar un nombre, ¿qué te parece? Ningún problema. Adelante. ¿A quién te apetece? O te lo daré directamente. Leijin se rió. Ejem. Naruto toció levemente y miró en secreto a Conan, que estaba a su lado. De repente, al ver los ojos algo resentidos de Xiao Nan, Naruto sonrió y dijo. No necesito dármelo, solo estoy escogiendo a algunas personas. Eso, tú, tú, tú y tú, tú, todos se unen a mi organización Xiao y ponen un nombre. Las pocas personas a las que se les ordenó se marcharon, y Leijin también estaba confundido en este momento. ¿Cómo podría él también recibir órdenes de él? Jeje, no te pongas tan nervioso. No soy bueno villano. Naruto sonrió. Otras personas a las que señalar fueron Leijin-Gai, Kirabi, Darui, Asabu y Samui. Cinco personas, todas atónitas. Sin embargo, las palabras de Leijin acaban de ser pronunciadas, por lo que, naturalmente, no puede arrepentirse ahora. Bien. Me uno a tu organización Xiao. Dijo Leijin. Yo también me uno. Darui vio que su jefe había estado de acuerdo, así que solo pudo estar de acuerdo. Me uno. Dijo Kirabi. Nosotros también nos unimos. Asabu y Samui se miraron y dijeron al mismo tiempo. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por el reclutamiento exitoso. Leijin-Gai, Kirabi, Darui, Asabu y Samui, cinco personas, se convirtieron en miembros de la organización Xiao. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por obtener. Cinco millones de monedas de oro. Timbre. Saldo actual del anfitrión. Treinta y seis millones de monedas. Después de que Naruto escuchó el mensaje en su cabeza, solo sintió un estallido de alivio en todo su cuerpo. Este viaje le hizo ganar seis millones de monedas de oro sin mucho esfuerzo. Es solo una palabra. Oh. Tunder Kage luego invitó calurosamente a Naruto a quedarse en la aldea y descansar unos días. De ninguna manera, Naruto tuvo que responder. A los tres les tomó menos de media hora preparar el Yao. Entonces, los próximos dos días son, naturalmente, suyos. Obito y Afei son dos personas juntas y también han jugado hola en los últimos dos días. Y Naruto estaba un poco angustiado, y Tenten y Tunder Shadow comieron o bebieron. No solo eso, sino que también invitó a Samui y Samurai a beber juntos. Tal vez sea porque soy atractivo por naturaleza. Samui y Samurai también se fruncían el ceño de vez en cuando. Hizo que Naruto subiera y bajara. Esta vez vine con Xiaonan. Pasaron dos días en silencio. Hoy, Naruto se despidió de todos y se llevó a Conan, y Uchiha tomó a Tsuchi y emprendió el camino a casa. Hermana mayor Xiaonan, no te enfades. Naruto miró a Xiaonan, quien no dijo una palabra a su lado, no pudo evitar rascarse la cabeza y dijo. HMPH, Xiaonan resopló suavemente, no te excedas. Hermanita mayor Xiaonan, no te enfades. Si estás enojado, tendrás arrugas y entonces no será hermoso. Naruto sonrió. HMPH, Konan, mirando a Naruto suavemente, inclinó la cabeza y le dijo a Uchiha Obito. Obito, ustedes regresen primero. Bueno. Uchiha Obito ha sentido durante mucho tiempo que algo anda mal con estas dos personas, y me temo que no va a pelear ahora. Dos pequeños peleando. Oye, oye, Naruto. Naruto, tú también lo has hecho hoy. Pensando en esto, Uchiha tomó la tierra, liberó directamente a Shenwei y rápidamente se fue de aquí. Ejen, Konan, Naruto se tragó la saliva y no pudo evitar dar dos pasos hacia atrás. Es miserable, lo van a golpear violentamente. Xiaonan, por otro lado, mostró una sonrisa encantadora y luego lanzó el Shiki Paper Dance, rodeando a las dos personas en el árbol de papel. Mediodía después, apareció un vórtice espacial junto a Uchiha Obito. La figura de Naruto apareció lentamente a su lado. ¿Qué pasa con Xiaonan? Preguntó Uchiha Obito con cierta curiosidad. Ejen, ella me cansó, ahora descansa en mi espacio de poder divino. Naruto toció levemente. Oh. Uchiha no pensó mucho en eso, y los dos una vez más aceleraron el paso y se dirigieron hacia la Tierra de la Lluvia. La Tierra de la Lluvia, entre las bases de la organización Xiaonan. Las figuras de Naruto y Obito aparecieron aquí con un remolino de espacio. Jefe, has vuelto, eh. Después de ver a Naruto, Deidara caminó apresuradamente frente a él. Ichiho ya lo ha hecho. Naruto inclinó la cabeza, miró a Ichigozuli en el suelo y sonrió, buen trabajo. Jaja. Eso es natural. Mi arte es increíble. Bien. Deidara sonrió. Oye, el escorpión de arena roja al lado puso los ojos en blanco, ese tipo de explosión solo puede ser destrucción, ¿cuál es el arte? El arte es un arte que debe perseguir marcas eternas. Nani. ¿Qué dijiste? Cuando Deidara escuchó esto, su nariz estaba torcida. Naruto ignoró a los dos artistas y llegó al otro lado. Aquí, tanto la sección de vuelo como la bocina también han completado la tarea, y hay dos pilares humanos en el suelo, dos colas y siete colas. Puerta de Tecali del pilar del hombre de dos colas. Silifu, del pilar del hombre de siete colas. Es solo que ahora han entrado en coma. Luego, Naruto esperó un rato, y el Onikaki Seco vino con la fuerza del pilar humano de cuatro colas para volver a la vida. Avenida Opaine también regresó aquí con la fuerza del pilar humano de cinco colas y la fuerza del pilar humano de seis colas. En este momento, las tres colas y las ocho colas han sido absorbidas por sí mismas. Todavía quedan uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, seis personas, seis personas como fuerza pilar. Naruto, ¿tenemos que empezar a sellar ahora mismo? Nagato se acercó a Naruto y preguntó en voz baja. No hay necesidad. Naruto sonrió suavemente. No usar. Nagato estaba un poco aturdida, no estaba acostumbrada a sellar a la bestia con cola, entonces, ¿para qué estamos capturando a la bestia con cola? Soy libre de hacer lo contrario. Naruto le dio una palmada en el hombro a Nagato. Caminó frente a estas fuerzas pilares y liberó una nube de chakra para despertarlos a todos. Cuando todos, Zulie, se despertaron, sus rostros se sorprendieron. Son fuerzas de pilares humanos, pero, naturalmente, sienten que las personas cercanas son todas fuerzas de pilares humanos. No hables todavía. Naruto levantó su mano derecha y les impidió preguntar. Sé que tienes el estómago lleno de dudas y quieres preguntar, pero ten la seguridad de que soy un mensajero de paz impulsado por intereses. Cada uno de ustedes está sufriendo por la bestia con cola, pero hoy es su día de suerte. Naruto sonrió, puedo ayudarte a resolver el asunto de la bestia con cola, y cuando esté hecho, también espero que puedas unirte a mi organización. No es necesario responder ahora, voy a empezar. Después de hablar, los ojos de Naruto volvieron a convertirse en ojos de reencarnación. En un instante, la aterradora succión absorbió directamente todas las bestias con cola en estos cuerpos humanos. Ranura. Chupar directamente. Están despiadado. Cuando Nagato vio esta escena, las comisuras de su boca se torcieron ferozmente. Ni siquiera necesitaba el golem del camino exterior, Naruto era realmente poderoso. ¿No es esto más que poderoso? Esto es simplemente indignante. Todavía lleva un tiempo absorber a las bestias de seis colas a la vez. Entonces todos los demás se fueron de aquí. Conan, quien también fue liberada por Naruto, siempre la encerraba por un día, ¿verdad? De lo contrario, cuando llegue el momento, te golpearás de verdad. El día pasó lentamente. Temprano a la mañana siguiente, el chakra completo de la bestia con cola de Naruto fue absorbido por completo. Y en su espacio espiritual, aparecieron una vez más seis grupos de chakras rojos. Más el anterior, ya son ocho regimientos. Agregue las palabras de nueve colas, entonces Naruto podrá convertirse en la fuerza del pilar de diez colas. En ese momento, tendrás un poder más poderoso. La fuerza puede alcanzar directamente el nivel de Datumukaguya. Incluso más que eso. Además, mientras Naruto obtenga el poder de las diez colas, son básicamente dos palabras, invencible. En este momento, todavía queda una cola de nueve colas. ¿Cómo? ¿Qué pensaron los hermanos? No te mentí, ¿verdad? Naruto respiró hondo y miró a las seis personas frente a él. Aquellos que puedan ser seleccionados para convertirse en el poder del pilar humano, su fuerza, naturalmente, no será débil. Uno cabeza es un millón, seis personas son seis millones, no es fragante. Bien. Nos unimos a tu organización. Después de pensarlo un poco, estas personas aceptaron unirse a la organización Xiao. Es broma, los medios de Naruto los convencieron directamente a todos. Extrae arbitrariamente el chakra en la fuerza del pilar humano y también puede revivir la fuerza del pilar humano. Este tipo de medios, me temo que no son los Six Dao Immortals los que están vivos. ¿Por qué personas tan divinas no los siguen? Timbre. Felicitaciones al anfitrión por reclutar con éxito seis pilares humanos, recompensa. Seis millones de monedas de oro. Timbre. Saldo actual del anfitrión. Cuarenta y dos millones de monedas de oro. Las comisuras de la boca de Naruto se elevaron ligeramente, esta velocidad para ganar dinero es simplemente genial. Luego, Naruto se fue de aquí con Conan. Después de todo, ahora Xiaonan es su propio asesor, por lo que, naturalmente, lo lleva consigo a donde quiera que vaya. Un día después, los dos llegaron a Fox Shadow Village. Todavía hay un millón de monedas de oro esperando a que las recojas tú mismo. Conan, quien fue directamente a Terumi, también se lo había contado, esperando noticias suyas primero en Miss Shadow Village. En ese momento, Naruto llegó a la oficina de Yakura, escribiendo ojos de rueda, ilusión. En un instante, Naruto no dijo tonterías y lanzó directamente la ilusión para controlar a Yakura. Haré sombras de agua. Dijo Naruto. Bueno, de ahora en adelante, serás la sombra del agua de Miss Shadow Village. El Yakura controlado asintió. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión, recompensa. Un millón de monedas de oro. Timbre. Saldo actual del anfitrión. Cuarenta y tres millones de monedas. Ilusión levantada. Naruto chasqueó la lengua, ya sabía que si fuera tan simple, ya habría ganado dinero hace mucho tiempo. Kamui. Sin demorarse, Naruto se fue de aquí directamente. Yakura estaba en trance y, mirando la oficina vacía frente a él, se rascó la cabeza y murmuró. Siempre se siente como si alguien acabara de estar aquí. En ese momento, Naruto ya había abandonado la tierra del agua. Después de calcular el tiempo, el yo actual nacerá inmediatamente. Cuando la fuerza del pilar humano da a luz, la bestia con cola es la que tiene más probabilidades de huir y, al mismo tiempo, el dolor que soporta la fuerza del pilar humano también se duplica. En lugar de esperar a que alguien dé a luz tú misma, es mejor solucionarlo con antelación. Después de todo, Naruto ya lo había probado ayer con varios otros pilares humanos. Al llegar a la periferia de Konoha, Naruto miró al cielo. La última vez que vine a Konoha, no había tantas prohibiciones de inducción en Konoha. De esta forma, se estima que en poco tiempo, Rensuli dará a luz. Kamui. Naruto soltó a Kamui y se dirigió directamente al interior de la aldea de Konoha. Estas prohibiciones no tuvieron ningún efecto sobre él. Naruto fue directo a la casa de Kakashi. Ranura. Naruto, puedes saludarme con anticipación la próxima vez que vengas a verme. Kakashi miró a Naruto, que apareció de repente, y las comisuras de su boca se torcieron ferozmente. Y sus manitas no pudieron evitar retroceder detrás de él. Naruto sonrió. ¿Qué? ¿Echaste un vistazo al paraíso íntimo que capté? Cuando Kakashi escuchó esto, su rostro rápidamente se puso rojo. No. Absolutamente nada. Oye, oye. Naruto sonrió. Por cierto, te pregunto algo. ¿Qué pasa con Naruto? Maestro. Kakashi pensó por un momento. En este momento, parece que dejó Konoha y está en una cueva cercana. Al decir esto, Kakashi de repente pensó en algo importante y se dio una palmada en el muslo. Oh. Así es. Naruto. Vas a dar a luz.